Es hora de relajar tanta tensión Con las apariciones fantasmales de Sergio Visiglia y Facundo Holguín La información constante de Rosa Zurita y Janina Colantonio El análisis de Mika Vitelo La magia mensual de Ramiro Fonso Y la conducción estelar de Ricardo el Tano Maríngolo Arranca la ilusión, se enciende una pasión Cuando el cilindro regala una canción El pecho se acelera, la gloria no se encuentra Nos une el mismo grito Vamos Academia Academia de Emociones Academia de Emociones Celeste y blanco los corazones Comienza una nueva edición de Academia de Emociones No somos otro programa partidario Dale Tano, sacá del medio Vamos Academia Academia de Emociones Celeste y blanco los corazones Vamos, vamos Academia Vamos, vamos Academia Academia de Emociones Celeste y blanco Celeste y blanco los corazones Hola, hola, muy buenas noches Muy buenas noches, no, muy buenas tardes Llegamos nosotros los locos de la azatea De Racing Online Para alegrarles y descontracturarles Vamos de vuelta, vamos de vuelta Sí, vamos de vuelta porque estamos todos rotos Hoy es un programa donde todos estamos rotos Sol Pacini, quien les habla Diego, ¿vos estás roto también? No, no, estoy bien yo ¿Estás bien? Yo voy con tu cibol, pero no entiendo ¿Qué estamos haciendo nosotros? Arrancá de Guavelpa Vamos de vuelta Celeste y blanco Los corazones Hola, 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 muy buenas tardes Llegamos nosotros los locos de la azatea De Racing Online Para arreglarles y descontracturarles Igual estoy hablando como el ojete, chicos Quiero decirles Estamos con una falencia al hablar Una falencia Bueno, todos estos días, estos cambios de clima Viste que te van pegando en algún momento Racing, Racing también Sí, sí, igual desde el viernes Yo cometí el error de ir a No, no el error de ir a la cancha Sino de ir a la cancha sin un busito o algo Ajá Y los cuatro goles después me terminaron de liquidar Para bien, ¿no? Pero bueno, no me puedo Ya 40 años Mirá, ya empiezo Sol empezá Hablar Vas a tener que conducir Sí, sí, porque en cualquier momento Pensé que voy a morir Seis minutos pasaron de las seis de la tarde Una onda como el baterista ese Que murió en pleno concierto Ah, claro, bueno Esperemos que no Que no muera, ¿no? Si cualquier cosa muera ¿Quién? ¿Qué baterista? Hace poquito, ¿eh? ¿Hace poco? Sí, sí, salió en todos los canales Sí Búscalo Cualquier cosa Ya saben A donde Yamila Cualquier cosa Tiene el teléfono de Lili Perfecto Para Me tienen que cremar Y esas cosas Podemos charlar de eso Qué rico todo, ¿no? ¿Qué elegís? ¿Cremar y? Se van a cagar de risa Como Lili Ella llora, ¿viste? Dice, no, yo no quiero hacer eso A mí tirame el inodoro ¿En serio? Si no necesito más Y total, ¿para qué? Si ya estás muerto ¿Para qué me vas a guardar? ¿Para qué me vas a guardar? ¿Para qué me vas a tener? Mi abuelo Amaba un montón su barrio Y decía que lo cremen Y lo tiren un poquito En cada puerta de los vecinos No Va a tocar la puerta acá Claro Abre la puerta a la vieja Para sacar a los perros salchichas Ahí está la montañita Del nono, ¿cómo se llama? Osvaldo Osvaldo Ahí está, uh, Osvaldo ¿Cómo le va? O sea, a mí me gustaría Hablando en serio, ¿eh? Tipo, más allá Que uno quiere, no sé Yo estoy hablando en serio también Cancha de racing en el mar Yo no Pero me gustaría una planta, ponele Como que vos decís, bueno Como que siempre la vida surge Exacto Algo así Porque el mar es como muy amplio Yo tengo el papá de un amigo A los animales Cuando fallecen Los crema Y los pone en una planta Bueno Yo los tengo Mi mamá los tiene en un cofre Nosotros hacemos una colección de Pero para mí Es como que pensé La casa de sol Que no va a entrar La actividad paranormal Que te viene encima Cuando entrás, ¿no? Vos qué querés entonces Que te cremen Y platita Planta, mar Cancha de racing Yo cancha de racing No, pero no Por una cosa Me encantaría Pero viste que Si por ahí viene algún descolgado Viste Y dice No, vamos a hacer la cancha Al otro lado Y dónde tiramos Todas las cosas que están ahí ¿Cuándo fue? ¿En el clásico? ¿Fue que habían tirado? No, ¿en qué partido fue Que tiraron las cenizas? No, no fue un clásico No fue el clásico De la copa fue O algo así Sí, pero que tiró el señor Tiraba la tierrita Hermoso que te cae Narvoso divino Puse tiran cenizas Y lo primero que apareció Fue en cancha de racing Porque aparte se hizo viral Lili Contra argentinos Contra argentinos Ahí está Sigue mucho estas cosas De TikTok Y hay un español Que Mira videos del mundo Y va reaccionando Y no lo podía creer el chabón Y le contestaban cosas Bueno, vos es que hoy En Twitter Viste que puse Que íbamos a estar acá Por supuesto Iba a poner abajo Pero después dije ¿Con las cenizas del talo? No Iba a poner Tipo Si tenés alguna anécdota Especial de racing Contala Y después las iba a leer al aire Las más potentes Bueno, la podemos hacer La podemos hacer Porque viste que ahora la gente Escucha más después el programa Así que lo podemos hacer Y lo hacemos para la semana que viene Abrimos el celular incluso Y la gente se copa Podemos un día conseguir algo Fede hace un montón Que no está consiguiendo nada Consiguió esa remera Bueno, tenemos una remera Pero Que prácticamente ¿Quién la va a querer? No la quiere nadie Porque es la de Cardona Es una de Cardona Y bueno La de Auche se fue al toque La de Auche sí La de Auche La negra La de entrenamiento Esa prematch Es tremenda Y nada Y quedó la de Cardona Y quedó la de Cardona Que en paz descanse Que esperábamos nosotros siempre Que haga un buen rendimiento De verdad Estábamos esperando que haga un gol Algo así Para decir bueno, listo La sorteamos El gol del entrenamiento Y bueno Podríamos haber hecho ese El gol del entrenamiento Para mí Si no sortear la onda La camiseta que nadie quiere Y como que sea medio chistoso Puede ser Buscarle otro Sí, tipo poner Yo no quiero la camiseta Y que alguien se la valen Poniendo así Ah, me gusta No está mal Me gusta Sí, porque está ahí El no sortear Bueno, sí La tenemos que hacer Aparte es triple XL Porque es el tamaño de Cardona Ah, es claro De Cardona Es de Cardona Es de Cardona Posta Es de Cardona ¿Y qué talle tiene? X, A, X, L No sé Mirá, pará La laucha Me choqué el micrófono Por mala La laucha de la chiquitita Pará Yo tuve Hablando en serio Después retomamos el tema De cómo queremos morir Cada uno No, está bien Porque yo esto Ustedes se ríen Pero yo lo tengo anotado Y Lili se enoja Pero cada uno Es como el último Deseo Bueno, pero digo Yo me probé la camiseta De la Prematch Esa negra Sí Me quedaba normal Era una large esa L, sí Sí, me quedaba bien Bien La de Auche Me quedaba chica Y porque era S o M Yo lo que tengo El problema es De este rollo para abajo Claro Esta cosa No, y aparte Ellas las usan Súper ajustadas Bueno, yo me he probado De Centurión Y no sé si me entra a mí No, y bueno Esa es para Te hace adelgazar Un par de kilos Claro Bueno, la de Auche Me entraba flojo Incluso creo que En un final de programa Me saqué de la foto Con la de Auche Y la de Cardona Era una carpa Me quedaba muy grande A mí A mí Ya me quedaba grande Así que imagínense Vos, Diego ¿Qué te hacemos Si te morís al aire? O no al aire, ¿no? Si te piso un auto Ahora cuando salimos Sí, quiero que me quemen No quiero Que me quemen Bueno, que me quemen también Si no te quemamos vivo A lo gonzo Que me quemen Que me quemen Que me cremen Que me cremen Que hagan lo que quieran No quiero que me metan En un nicho Eso seguro Estamos igual Basta, no Eso es muy viejo Ya está Estamos la misma En ese sentido Ya está Mi suegra, por ejemplo La gente antes Le tiene miedo Como al cremar Pero si está muerta Mi mamá Mi mamá es un ejemplo Bueno, mucha gente Le tiene miedo Pero si ya va a estar muerta Es lo que yo le digo Si uno no te va a dar cuenta Claro, ya está muerta Aparte de real, por ejemplo Si la llevas a un cementerio Le pones en compromiso A la otra persona De ir a verlo Al cementerio Que capaz Es horrible Si se está La persona se está muerta Aparte, yo voy a decir algo Yo estudiaba odontología antes Si, nos enteramos el sábado Si, es verdad Para estudiar Cuando estudias carreras así De medicina Te piden huesos En mi caso En mi caso Un cráneo Posta ¿Qué pasa? Puedes ir Con el papel De que estudias legalmente Si Y te dan lo que hay Pero si vos vas Por contrabando Al que levanta Los muertos Literal Le das unos pesos Él te consigue Como un cráneo Bastante lindo A mí me consiguió Un cráneo Perfecto Hermoso Este es el de Perón Todos los dientes Las manos Acá están las manos de Perón Tienen nombre ¿Los dientes tienen nombre? No, yo le puse Rojito Porque está muerto Ah No, los dientes tienen nombre Obvio Premolares Una delincuente ¿Cómo la voy a poner rojito? Pobre doma Pero yo siempre digo Porque todos los que vienen a mi casa Me dicen Oh, ¿cómo vas a tener eso acá? Ah, ¿lo tenés todavía? Claro, lo tengo todavía Después un día voy a traer una Voy a buscar una fruta No, traelo acá Traelo acá no Sí, sí Que lo traes acá No, no da impresión Y después decimos Que es del chabón este Que va con el abuelo No, porque este tiene dientes El del chabón no tiene Ah No, traerlo no Pero Pero una foto sí No pasa nada Tiene la calota cortada Porque viene entero ¿Quieres sacar del cerebro? Claro, para estudiar yo Los agujeros por dentro Porque el cráneo entra Un montón de agujeros Tenés que cortarlo Entonces tiene la calota partida Y le sacás Yo ahora les voy a mostrar una foto Pero quería decir esto ¿Qué tiene que ver los dientes con...? ¿Qué es esto con copeti? Porque tenés que estudiar Todos los nervios Y venas que pasan por el... Y los órganos El órganos El cerebro Pero te dio... Pero pará, escúchame ¿Te dio el hueso O te dio la cabeza El chabón o la chabona? No, ¿cómo le dar la cabeza? No, pues... Era con tierra Lo levantan Lo peinó después Pero lo levantan los cuerpos Cuando vos no pagás Claro Cuando no pagás por ciertos años Te levantan Entonces yo siempre digo Yo lo cuidé Porque estaba arnizado Le pegué los dientes Está como pipí cocu Está hermoso ¿La gente? ¿La familia? Tío, hola Lo abandonó Pero capaz que no tiene familia, Rojito Claro, capaz era un... Capaz era un... Un hombre, claro Puede ser también O una ligera ¿Era mujer o hombre? No, no podés saber eso con el cráneo ¿Cómo que no? ¿No? ¿Con los dientes no? No ¿En serio? Son todos iguales Llamando a un antropólogo No, lo que sí puede pasar Es que sepan el ADN Entonces ahí sí lo relacionás Claro Pero con los dientes ¿Todos son iguales? Sí, para todos son iguales Lo que también puede pasar Es que no sabés la edad exacta Sí sabés que es un niño Un adulto Adolescente O un viejo Por el tamaño de la mandíbula ¿Y el de Rojita? ¿Qué era? No, para mí era un señor O una señora O él de 40 años Porque tiene todos los dientes Pero también tiene Al tener todos los dientes Tiene la muela de juicio Todo Ah, yo tengo la muela La muela de juicio Hermoso Yo también, pero bueno También tengo 20 años Bueno, no sé cómo llegamos a hablar de... No, y no sé cómo llegamos a hablar de cosas De gente muerta Cuando... Bueno, en realidad estamos viendo Cómo nos van a enterrar a todos Faltaría Sergio Cuando Sergio se conecte En algún momento No ahora Se va a conectar después Más tarde Porque pasó una situación paranormal En el partido de Racing Rosario Central Que fue toda una situación paranormal El hecho de dar la vuelta Se ha resultado Claro Pero bueno Sucedió que dos personas Conocidas Una yo Y otra El burro adelante ¿No? Amigo de Sergio Le dijeron a sus respectos Yo al Lagarto Fleitas Por ejemplo Y él a Tito Amigo de Sergio Dijo a Sergio Que íbamos a ganar 4 a 3 Y terminamos ganando Después el Lagarto Fleitas Dijo Yo quiero participar En el programa Voy a mandar un audio Contando esa situación Así que lo vamos a poner al aire Y nada La verdad que Sinceramente Un partido Hermoso A ver La situación Yo llegué al partido Llegamos bien Al final que estábamos trabados Fuimos con Diego Fede Rosino Tu tío ¿Cómo se llama? El tío El tío El tío Claro Ya lo conocemos con el tío Sí O le podemos decir Yo le voy a decir David Lebon Ah tiene un aire muy parecido Es igual a David Lebon Sí Sí Se lo han dicho Sí Yo le diría Che David Lebon es de Racing Y empezamos a hacer sacar fotos Sí Se lo han dicho También le han dicho Se parece a Metallica Al cantante Pero de joven De la época De verdad Pero David Lebon Porque El tío ¿Cuánto tiene? El tío ya Los 50 50 Bien Es un David Lebon David Lebon ya está medio hecho mierda Es un David Lebon Serú Girán Cuando volvieron Claro Pero es igual Es igual a David Lebon Sí Bueno Pero fuimos todos A la cancha Lili vino Se quedó con Con Yami Nuestra fan Número uno Y nos quedamos Medio trabados Ahí Pero terminamos llegando bien Y yo llegué Sí Nosotros también Sí Incluso antes De lo que esperaba Sí Yo me asusté Igual ¿Por qué Y porque A mí no me gusta llegar Cuando ya están los jugadores En la cancha Bueno A mí me pasa Yo voy a la visitante Y si llegás sobre la hora No entras O entras Pero empujando a la gente Que se pone En la salida Esto lo podemos Por favor La gente No se pongan En la salida De la boca No empujen Te dicen Pero mirá Disculpame No sé cómo entran Las dos mil personas Que tengo atrás Así que Es como el colectivo Que hay un montón de espacio Y están todos Amuchados Ahí adelante Directamente me fui a la 20 Que cuando En el entretiempo Dije ¿Quién me mandó a venir acá? Está muy bien Yo me senté En el mismo lugar En el mismo lugar Que me vengo sentando Desde Argentinos Junior Que empiezan a acreditar Academia de Emociones Muchas gracias A la gente de Racing Que sería casi al lado Donde están Los allegados De los demás Lo necesita Fede Claro Bueno Estaba con Fede y Leán Al lado Una estatua Porque no se muta No grita Yo estoy nervioso Todo el tiempo Yo pido siempre El pasillo Porque me paro Y me pongo nervioso Problema Sí Todos Y adelante mío Había dos muchachitos Y atrás dos muchachitos Y Rosa Zurita Nuestra querida amiga Rosa Zurita Y Sofía Antonacci También ¿Qué pasa? Estos dos muchachitos De adelante Y los dos muchachitos De atrás eran De Rosario Central Y estaban eufóricos ¿Sabes cómo estaban? A los gritos A los gols Había uno Que era bastante Más respetuoso El chabón estaba Haciendo videitos O sea Cuando hacían los gols De Central Filmaba el festejo El festejo Y gritaba el gol Bien Tranquilo El otro Era un desaforado Un muchacho Entrado en kilos Grandote Y se daba vuelta Y como que Viste que te das vuelta Para gritar el gol A alguien Pero no se lo gritas A nadie Para todos ustedes Claro Mirás para arriba Nada Y después ¿Qué pasa gordito? ¿No festeja más? La muchacha de tu madre Y bueno gordito ¿Qué va a hacer? Y los de atrás Estaban así Metidos Con la capucha Escondidos Estaban así Ya están escondidos La locura Y los allegados Ni te digo Igual a mí Los allegados Siempre hay problemas El peor de todo Fue con el de Argentino Junior ¿A vos te lo conté Fuera al aire O a Lili? Sí, sí, sí Me lo contaste ¡Eh gordito! Le vamos a ganar Me tiraba ¿Qué gordito? La puta que te parió Viejo de mierda Y después Cuando hizo el gol Galván O en contra De lo que haya sido Le dije Mandale un Whatsapp A tu vieja No, a tu vieja no A tu mujer Decirle que te rompimos el culo Viejo hijo de mí Bueno, así todo Sí Y Fabián Que está Fabián jefe de prensa de Racing Cagándose de risa Al lado mío No, pobre Fabián No va a acreditar No va a acreditar nunca más Claro Bueno, así que La pasamos bien La verdad que el primer tiempo Fue tremendo No, el primer tiempo No la pasamos bien No Pero en conjunto Después porque Si uno quiere Si vos me decís Che, te voy a regalar Una victoria épica En el campeonato Y sí Yo quiero perder 5 a 0 el primer tiempo Y sí Y darlo vuelta 6 a 5 Claro Y que no sé Que sea contra Boca Con todos los titulares Boca Y Racing con la reserva Con Salia Darry Con todo eso Sí, obviamente Pero sí La pasamos mal Es que pasas de estar Para mí muerto Literalmente Yo en el tiempo Dije bueno ya está Es que Y después la gente La gente también Tiene que empezar a entender La tarea del periodista Porque yo estaba Si bien no sigo Un minuto a minuto En el Twitter Sigo tratando de comentar Lo que yo voy viendo Con respeto Qué pelotudo Este como cerró mal Están en modo No podés Ni chingular No podés Ni chingular Porque te retiro Yo estaba marcando Che La verdad que en el primer tiempo Lo que yo Mi humilde opinión Es que los cuatro del fondo Más áreas No agarraban una La verdad que no agarraron una Una realidad Igual para mí también Fue así real Que no agarraban una Mi opinión es Porque el medio No agarraba una Sí, también Entonces llegaba totalmente No sabían cómo frenar A ese Totalmente Yo creo que Tevez Encontró el déficit Que tiene Racing Que lo tiene hace un montón Que es el pelotazo Entre los dos centrales Y la espalda de Mura Y a mí me sorprendió A mí me sorprendió muchísimo Que Tevez Que es tan cuestionado De que es su primer equipo Que no tiene experiencia Bueno, le haya ganado Para mí el juego táctico A Gago A pesar de que Racing Haya ganado A pesar de que Racing Haya ganado cuatro o tres Para mí El juego táctico El planteo táctico Lo ha ganado Tevez Porque después Racing se lo termina llevando Porque tiene figuras Que central no tiene Y tiene experiencia Que central tampoco tiene Pero el planteo táctico En general Para mí se lo ha ganado Tevez A Gago Y sí, obvio Bueno, uno Cuando vos arrancás el partido Te jugás tus cartas Y es como dice Diego Gago viene De hace un par de partidos Y me cuido ¿Viste lo que dice? Porque después te dice Ah, estás diciendo Y la verdad que Plantea los partidos horrendos Porque los primeros tiempos De Racing son De regular para abajo Sí, está siendo como al revés Antes no le pegaba con los cambios Y ahora le pega con los cambios Sí, sí Lo cual es un error Porque después, bueno El tema es que algún día No te van a ganar el tiempo Y después un día Te va a agarrar Un River en alza Este River de ahora Un Boca Que esté peleando el campeonato Como ahora Qué sé yo Estos equipos Que no te van a Bueno, estudiantes Porque recordemos Que Racing Le ganó a Argentinos Después va a jugar con Estudiantes En los mismos campos Que van a Argentinos Y el ruso Que le cerró Todo lo candado Y no pudo hacer nada Así que bueno Pero bueno Le salió bien Y estamos felices Porque seguimos Peleando el campeonato ¿Qué? Después le voy a preguntar A cada uno de ustedes ¿Qué? Porque mañana juega Racing A la defensa y justicia A las 7 de la tarde ¿A quién le tienen más fe? ¿A defensa y justicia Para que pierda con Racing O a gimnasia Para que le gane a Boca? Después lo vamos a preguntar A cada uno De todos ustedes Vamos a presentar el programa Porque tenemos Varias sorpresitas hoy En el próximo bloque Vamos a estar hablando Con Sol Un poquito De lo que fue La jornada del sábado La verdad que muy 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 linda E importante Para que se dé No solo en Racing Para que si no Que se dé en varios clubes Esta jornada De literatura Derechos humanos Deporte Y demás Voy a mostrar un regalito Que me dieron Que ya los que me siguen En las redes Ya lo vieron Pero lo quería traer también Porque le prometí Que le iba a traer No me la iba a poner Porque la rompo Pero bueno Le iba a traer igual Vamos a tener una nota Con Eugenia Nardone Defensora de Racing Con una campaña histórica De las chicas De Agustín Benchimol Salieron terceras Primera vez en la historia Espectacular A la espera ya De la Copa Federal Que el otro día Digo Te acordás Que estábamos hablando Con Nico Pasos En Espacio Academia Y me mintió Nico Pasos Porque me dijo No, la Copa Federal Son los ocho Y al final no Son los ocho De la Copa Del torneo Los primeros ocho Del torneo De ahora Más los ocho Del interior Claro O sea Me mintió rotundamente Nico Pasos Pero bueno Está bien Y entonces vamos a hablar De lo que se viene Porque están descansando Un poquito Para empezar con todo Y ya se viene Ahora en noviembre Arranca esta Copa Federal Después Vamos a Bueno ya le comenté Lo de Tito Y esas cosas Actividad paranormal Que cuente su situación Yo voy a contar La de Lagarto Fleitas Pero antes Se acuerdan que el martes pasado El señor Fede Cogo Y acá por ahí Hemos inaugurado Una nueva sección En Academia de Emociones Los elegidos De Academia de Emociones Lo voy a llamar Esto Es de la radio anterior De Punto Cero Le mandamos un saludo Le pedimos los derechos Así como no hizo ESPN Que nos chorió el título Pero bueno Le mandamos un saludo A la gente ESPN Soretes Y Fede Cogo El martes pasado Dijo Yo quiero escuchar de vuelta El rebuscado tal Que hizo Sergio Y Sergio no viene nunca La verdad Entonces Como no está Si Sergio hubiese venido Le hubiésemos pedido Que lo haga vivo Pero como Sergio No está acá Y no sé si va a venir Que venga el próximo programa Que es el 250 Sí Que traiga torta Algo Entonces le dije Bueno Elegime el mejor rebuscado Que vos tengas Que vos sientas Cuál es el mejor tuyo Y lo pasamos al aire Así la gente también Va recordando El público se renueva El público se renueva Por ejemplo Yo no sé Claro Vos no sabés Hay gente que no sé Porque la verdad es esa En Punto Cero Tenía una X cantidad De gente que nos escuchaba De Racing Y ahora creció Por suerte La gente que nos escucha Y gente que no nos conoció Ahora nos conoce Gente que no nos puede escuchar Ahora no nos puede escuchar Y bueno Van a escuchar el rebuscado Y se pega la sección Por ahí traemos Los extranjeros En Racing Que hacía quien les habla El yo jugué en Racing Quizás el de los penales Los penales estaban buenos Tremendo Así que bueno Vamos a hablar de eso también Así que Yo les propongo Que vayamos a una pausita A una tanda comercial Un temita Un temita Mejor Temita Tanda Estoy quemado yo Sí, sí, sí Es el de dos minutos ¿No? Claro ¿Cómo es que se llama? No, vine La Renga primero Ahí va Ahí va Ahí va Vamos Viva Perón Me quedó La razón que te demora La razón que te demora Después sí dos minutos Claro Pero después Eso nos adelantemos Ahí está Muy bien Diego querido Entonces nosotros Nos vamos a ir a una pausa Y enseguida volvemos con más Academia de Emociones Hay un destino que no tiene pruebas Por eso esta historia Puede que muera con una verdad Olvidada en tu memoria Será un camino que no tiene huella La suerte que le ha tocado a la estrella Que te ha de guiar Hay un siempre para la batalla Y la razón que te demora Si hay una sombra para cada luz Corras a donde corras Quizá el destino sea una mentira Quizá lo único que quería la vida Era terminar conmigo La luta sigue más allá De las luces de la autopista Secando al ojo de la lágrima Te perderás de vista Como un relámpago en la fría noche Cruzarás los abismos Esos que guardan a la sombra Que te ocultan de vos mismo Hay algo extraño y del otro lado Que te teme y te da la mano Para llegar hasta la luz ¡Gracias! 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 Hay un destino que no tiene pruebas Por eso esta historia Ya habrá muerto con una verdad Olvidada en tu memoria Será un camino que no tiene huella La suerte que le ha tocado a la estrella Que te ha de guiar Habrá un siempre para la batalla Y la razón que te demora Si hay una sombra para cada luz Corras a donde corras Quizá el destino sea una mentira Quizá lo único que quería la vida Era terminar con un voz ¡Gracias! 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 Noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatelo, nos probás una vez, nos elegís siempre. La música que quieres escuchar ya forma parte de los musicalizadores más atrevidos. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online, ok. En Instagram, arroba Racing Online, ok. En YouTube, Racing Online. Edición Invierno 2022. Olilandia Champ, el lugar donde vienen todos los famosos a saltar. Olilandia Champ, camas de salto, videojuegos y full track. Estamos todos los días de 12 a 21. Búscanos en Instagram como arroba olilandia champ. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Alianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Alianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. Volvimos. Racing Online. En sintonía con tu pasión a toda hora. Fin de espacio publicitario. Edición Invierno 2022. Escriban lo que es Racing para usted. Bueno, una pasión, querido. Aunque hace nueve años que no sale campeón. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Y nosotros tampoco podemos cambiar de pasión. Podemos cambiar de cualquier cosa menos de pasión. Nosotros seguimos acompañándolos hasta las 8 de la noche. Quédense en el aire de Racing Online. Porque hoy la noche de Racing tiene muchas sorpresas. De todo. Después cuando viene Fede vamos a ver si podemos sacarle con un tirabuzón algo. Eso, no se puede adelantar. Porque, por ejemplo, Ardan va a estar. Eso sí. Ardan es el asegurado de los martes. Pero después me dijeron que hay tres notas. Yo no sé si Ardan está contado como una de las notas. No creo porque Ardan ya es participante de la noche de Racing. O sea, ¿tiene Ardan y tres notas? ¿O tienen Ardan y dos notas? Después vamos a preguntar a hacer. No alcanza el programa. Bueno, hay que entregar temprano. Lo que pasa es que los pibes de la Academia de Emociones entregan tarde. La vida es así. 36 minutos pasaron de las 6 de la tarde. 18 grados, 3 décimas la temperatura. Seguimos vivos, chicos. Quiero decirles a todos. Así que, bueno. Más vivos que nunca. Más vivos que nunca. Recién nos mostraron a Rojito. Y yo creo que se parece a un periodista deportivo no recibido todavía. Ahí se ve. Sí. Para mí es uno que trabaja en perfil. Es uno que trabaja en perfil. Que el otro día no fue a la cancha, pero no como periodista. Él me preguntó qué agujeritos. Mirá. ¿Qué agujeritos? ¿Tenemos dos agujeros? No sé si los ves ahí en el cachete. Sí, acá. ¿Dos agujeros grandes? A ver, mostrame a mí que no vi. A ver. ¿Pero qué les pegaron? ¿Un balazo? No, nosotros todos nos pasan nervios por ahí. Ah, mirá qué rico todo. Después. O sea, que acá me pasa un nervio acá. Por ejemplo, a mí el tema. Ay, me toqué, ¿verdad? El tema de la nariz me intriga muchísimo como es en nosotros. Bueno, pero lo que pasa es que... Viste, no es nada real. Sí, sí, no hay nada. Es muy grande la fosa nasal. Y bueno, ahí... Yo lo voy a traer para mí. Tiene prominente pele. ¿Ves que lo puedo traer? Es lindo. Es Lorea. No, no. Para mí es Lorea. Pará que Tuzán se metía, ¿viste que se metía clavos en la nariz? Sí. Tuzán y Cháderrazi. Padre. Tuzán, claro. ¿Cómo era que se llamaba Tuzán? Era trabajo, unción, sabiduría, amistad y... Bueno, ya tanto no. ¿Por qué se llamaba así? Por eso. Él se había puesto... Tuzán era por eso. Claro. T trabajo, unción, sabiduría, amistad, no sé qué... A mí me gustaba mucho el hijo, yo lo seguía. Sí, y bueno, el hijo era amigo de un ex jefe mío. Leonardo se llamaba ahí. Claro, Leonardo Tuzán, que es un ex jefe mío, era amigo del colegio y él me confirmó que era hincha de Racing Tuzán. No era un fanático de escuchar... A mí me lo he contado a Fede. Tuzán, Tuzán, tu grato nombre. Así que bueno, lo recordamos todos los febreros a Tuzán, que es el cumpleaños. Chicos, me estoy muriendo. Así no me lo ves. Che, voy a poner... Fútbol, no hay nada interesante de fútbol, amigo. Sí, no, la verdad, poné algo del fútbol. Mientras vamos hablando, con los poquitos minutos que nos quedan, de la jornada que se dio el sábado en la sede de Villa del Parque, la verdad, muy linda, muy linda jornada. ¿Siete horas? ¿Cuánto tuvimos? Sí, como seis, siete horas. La última charla, vos te quedaste. Yo te dije, después te voy a preguntar, ¿qué onda? Ah, vos no, claro, vos te fuiste. La última charla estuvo muy buena, que era Somos Rivales, No Enemigos, y estuvo Luana Muñoz y Matías Bauzo, periodista de Racing, jugadora de Racing, y no, lo que pasa es que no pagamos. No, la otra vez lo vimos en la Copa Argentina. Pero porque estaba... Sí, sí, lo que pasa es que ustedes... Ahí está. Ah, perdón. ¿Y esto qué? ¿La Copa Perú? Ah, los Juegos del Sur. 4 a 2 vamos ganando. Están los jugadores de Racing acá. Sí, sí, están los jugadores de Racing. Claro, vamos, mirá, los 4 a 2. 4 a 3. Saludo a Nicolás Echise. La puta madre, loco. Pero Echise no viajó. Y ya tiene que arrancar, el 18 arranca a ganar hermanos. Qué dolor de gambas igual, correr ahí, eh. Uh, cada vez más grande la cancha de ese juego. Sí, ¿no? Como que parece más grande. Y hay más arena, me parece. Tremendo. Porque parecen más chicas acá. Bueno. La última charla, como dijimos, fue Matías Bauzo y Luana Muñoz por Racing, y Gómez, no me acuerdo el nombre, periodista hincha de Independiente. Gómez Centurión, no. No, no, no. Era pelado igual. Sí, era pelado, pero muy copado. Y una chica que jugaba al futsal en Independiente. Y la verdad que se dio una linda charla porque cada uno contó su sentimiento, ¿no? Que está bueno, porque uno puede chicanear, que está bueno. A ver, es lo que se decía ahí en la charla. Mientras el folclore, eh, vos te fuiste a la B, vos también te fuiste con HD, yo tengo siete copas, yo fui el primero. Y toda esa joda está bien porque es lo que yo siempre digo. Nosotros casi que tenemos bastante amigos de hinchas de Independiente los que tienen muchos amigos de Racing, tienen muchos amigos de Independiente, y los que nacieron en Sarandí, en Avellaneda y demás, como el periodista hincha de Independiente, tienen muchos... Pero yo quiero que les vaya mal igual. Él también quiere que le vaya mal a Racing. Y yo también quiero que le vaya mal. No, porque viste que capaz dicen no porque... No, pero... ¿Qué por qué? Que se hundan. Sí, bueno, pero también está... A ver, yo, mi suegra hincha Fanaque, contamos que falleció, mi Lili la cremó, y la enterró en la tierra, en su casa de Moreno. Y vos querés o reventar, no crece un sol... Ahora crece por todos lados, pero el lugar donde está el... La ceniza, ¿no? Hay una flor. Es el único lugar. Pero para qué es hincha de Independiente. Es hincha de Independiente. Ah, para que no... Yo digo... No, no, era hincha de Independiente, pero teníamos un respeto juntos. Nunca nos cargamos, nunca nos dijimos nada, escuchamos los partidos. Yo, obviamente, gritaba los goles, ella también. Pero dentro de eso está bueno, la rivalidad, pero sí, yo quiero que le vaya horrendo. Yo quiero que Doman los destruya ahora. Vicepresidente del AFA. Vicepresidente, otra vez dormimos. Todo está diciendo, sí, secretario general, sí, pero Doman, de la nada, es vicepresidente del AFA. Bueno, pero... Es porque ocupa lugar de Moyano, ¿no? Moyano era vicepresidente y... Bueno, no importa. Bueno, después... A ver, yo lo que quería, porque yo la cargaba, pero no, a Sol Pacini la vino a cagar a Pedo Ulanoski. ¿Por qué? No, no la cagó a Pedo. No, pero pará, pará. Pero más o menos. Voy a justificar mi... No, no, no. Para mí estuvo muy bien. Yo me sentí súper cómoda. No, Ulanoski, ella. Era mi primera vez en un evento así. Si bien acá en la radio, el Tano me decía, es como estar en la radio. No, no era como estar en la radio. Pero... ¿Pero qué te voy a decir? No, te están todos mirando. No, es mucho más difícil. Claro. Tenés que matarte. Bueno, pero pará, quiero decir algo. Como que me re-preparé, me re-contra-preparé y me di cuenta como que era súper tranqui en el sentido que... Claro. Bien, súper tranqui. La gente que me tocó a mí eran cuatro escritores y una escritora que le escribieron a Racing como con un sentimiento y fueron unos genios. unos genios todos. Sí, sí, sí. La verdad que la pasamos bien toda la charla. Y me cago a pedo, no sé el nombre. Carlos Ulanoski. Ulanoski. 200 años de radio. Tiene muchos libros de radio, Ulanoski. Vino y le dijo... Me dio un consejo porque yo aclaré que era... O sea, como que estaba nervioso. No nerviosa, sino no sé cómo se dio en la charla que yo dije, no, acá es mi primera vez. Así que, bueno. Y el señor lo que me dijo es que yo tenía que haber nombrado quiénes estaban. Pero yo le dije, ¿Usted llegó tarde? Sí. Dije, ah, porque yo los nombré al principio y está bien. Entonces tomé el consejo para que después volviera a repetir quiénes eran. Pero bueno, obviamente los presenté. No es que no. No, sí, sí. Por eso te digo, la cagó a pedo Ulanoski y yo estaba atrás y me cagaba de risa. Pero, o sea, Ulanoski vino bien. Bien, bien. Me dio una crítica constructiva. Lo que pasa es que Ulanoski vino 10 minutos tarde y empezó a hacer quilombo. En un momento se le cayó el celular. Está grande igual. Sí, tremendo, tremendo. Pero bueno, la verdad que espectacular. Espectacular la jornada. ¿Para qué? Nos está hablando Eugenia Nardone, que vamos a hablar con ella ahora en un ratito. Así que le vamos a decir si se quiere incorrectando. A ver. ¿Vos cómo te sentiste a todo esto? Porque no solo en la charla que diste, sino lo que viste. Porque la verdad que todos contaron su... ¿Tu mesa, cómo era que se llamaba? Escribirle a Racing. Escribirle a Racing. Estaba Eli Ortega. Eli Ortega, que hizo el cancionero de Racing. Diego Sciocci, que es Racing, te quiero contar. Pablo Constantino, que tiene como cuatro libros. Claro. Adrián Martínez, que es un exjugador. Y Carlos Granieri. Carlos Granieri. Granieri, sí. Así que fue una mesa larga, pero Adrián Martínez me regaló un libro. Yo lo tendría que haber traído como vuestra. Sí, porque la verdad que yo... A ver, Adrián Martínez Pandiani es un exjugador de Racing, capitán del equipo de Racing en el 86. Claro, del Proyección 86 que se veía por Canal 9. Y escribió un libro muy interesante. Yo no sabía que había escrito un libro de... Es un gran equipo de la Proyección 86. Mi tío no se acuerda de memoria. Pero uno solo llegó barbas. El libro, el prólogo dice que es una historia basada en hechos reales. Yo pensé que real eran hechos reales y él después lo explicó ahí. que lo que hizo fue contó como su historia, cambiándola un poco, pero contó cómo se iba sintiendo con las injusticias en su vida en su barrio. Exactamente. Hay un género literario que a mí me gustaría indagar y después lo vamos a hablar porque ya está conectada de Eugenia Nardone. que a mí me gustaría escribir varios libros. Así que vos tomás datos de la realidad y después escribís una ficción alrededor que es casi una especie de realismo mágico que es lo que hacía Gabriel García Márquez, el mejor para mí de Latinoamérica. 45 minutos pasaron de las 6 de la tarde y bueno, íbamos a poner un temita musical, pero no, vamos a ya directamente pasar a la entrevista porque teníamos muchas ganas de hablar con algunas de las integrantes del equipo de Racing femenino que nos llenó de orgullo en este torneo y nos viene llenando de orgullo hace mucho tiempo. Eugenia Nardone, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan por ahí? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Qué te agarramos haciendo a las 6 y 46 de la tarde? No les voy a mentir, la verdad es que bueno, nos dieron una semana libre, aproveché, me vine a Rosario y estoy en una escatadita en el shopping, así que bueno, me vine acá a un costado para que no haya tanto ruido, pero paseando un poco, paseando un poco. Pero igual estás en el shopping, dijiste, acá si nosotros vamos al shopping en Buenos Aires escuchan bocinazos, gente puteando, yo escucho pajaritos. No, es que justo me vine al patio de comidas para que no haya música, no se escuche la música adentro y demás. Mirá cómo sabe, ¿tenés alguna experiencia en periodismo o algo o no? No, 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 es más que nada sentido común y que podamos charlar sin tanto ruido de fondo, nada más. Una genia, una genia. Bueno, Eugenia, histórica campaña de Racing, ¿se la esperaban? ¿se esperaban un poquito más? Sí, bueno, la realidad es que es uno de los objetivos que nos pusimos a principio de temporada, sabíamos que teníamos el plantel para hacerlo, el cuerpo técnico, el grupo de trabajo, con el apoyo también de la comisión directiva y estaba todo dado para que termine así, sabíamos que no iba a ser para nada fácil, de hecho no lo fue, pero contentísimas, creo que nos deja la vara muy alta y creo que lo más difícil va a ser sostenerse. Y ahora estás diciendo que estás relajándote un poquito, pero ya en cualquier momento, no sé si en unas horas o en unos días ya te vas a poner el chip para la Copa Federal. Obviamente sí, ya el lunes tenemos que estar en el club para volver a los entrenamientos y nada, retomar la semana con mucha seriedad porque sabemos que la Copa Federal es un objetivo que básicamente en cuatro partidos te puede depositar, te puede dar un campeonato, entonces nos queremos enfocar en eso y poder hacer el mejor papel posible. Hablábamos recién que la campaña que hicieron fue histórica, terceras solamente superadas por Guay Urquiza y Boca. ¿Qué crees que le faltó al equipo como para dar el gran salto de ganar el torneo? Porque la verdad que en un momento del campeonato uno se había ilusionado bastante con esa posibilidad. Sí, nosotros llegamos en un momento del campeonato veníamos con nueve partidos invictas y dentro de esas nueve fechas nos tocó enfrentarnos contra River y nada más ni nada menos que el clásico independiente que ambos partidos pudimos ganar y después yo creo que es un tema más de lo que es el torneo femenino que básicamente no te permite tener, empatar o perder un partido porque ya te quedás fuera de la competencia porque Boca, Guay, bueno, en este caso River no anduvo muy bien pero son equipos que no pierden, que no pierden, que no pierden entonces uno si no, básicamente no hace un torneo de equipo invicto se le hace muy difícil quedar entre el primero y el segundo quedó demostrado o sea la final se terminó jugando en la última fecha entre Boca y Guay que son equipos que hace años que vienen que están en esos puestos y que evidentemente se acostumbraron a jugar esos partidos mano a mano y bueno, por lo general suelen ser los vencedores y eso es lo que nosotras de a poco ahora pudimos meter un tercer puesto y torneo a torneo tendríamos que ir modificando eso de que no sean siempre ellos los ganadores y bueno, poder meternos ahí en la pelea firme. Bien, estamos hablando con Eugenia Nardone jugadora de Racing Eugenia hace mucho que estás en Racing pero lo que hablábamos el programa pasado cuando hablábamos un poquito del fútbol femenino es que como no hay mucha competencia en partidos no es tanto vos tenés 50 partidos pero hace cuánto que estás en Racing? Terrible, yo estoy en Racing del 2019 ya son creo que 3, 4 años y la verdad es que es tal cual lo decís vos del torneo por ahí deja mucho que desear jugamos por semestre creo que jugamos no sé no tengo la cuenta hecha pero muy pocos partidos el torneo se frena mucho hay muchos parates ya sea por fecha FIFA o demás torneos que se van presentando la realidad es que se hace muy tedioso en el día a día yo pienso hoy en día Racing masculino está jugando cada 4 días entonces eso te tiene constantemente de incompetencia no te deja pensar en otra cosa y uno cuando tiene tanto tiempo entre partido y partido quieras o no cuesta mantener la concentración la motivación y también lo bueno a ver lo que me gustaría yo digo utópicamente me gustaría cambiar a mí pero digo estaría bueno que se abran más cupos para la Copa Libertadores porque acá solamente va el campeón sí esa es otra de las cosas que bueno yo hablo siempre con Luba con Juli Sher que también es el coordinador de la actividad hoy en día ir a la Copa Libertadores implica tenés que salir campeón para ir a la Copa Libertadores porque solo tenemos un cupo estaría bueno que eso se modifique pero tengo entendido que se va a modificar el día que un equipo argentino gane la Libertadores y bueno sabemos que no es para nada fácil y creo que la otra el otro motivo que nos darían dos cupos sería si se hace la Libertadores en Argentina pero no sé en ese tema de organización no estoy muy actualizada y no sé como cuando será acá excelente si tuvieras que cambiar algo vos que me imagino para qué lado irías ya bueno comentaste un poquito el tema de los cupos me imagino que otro será el tema de la apertura de estadio pero bueno comentame vos qué te gustaría cambiar si tuvieras el poder mañana Eugenia Nardón es la presidenta de la AFA y dice bueno voy a cambiar esto en el fútbol femenino qué sería lo primero que cambiarías sin dudas la modalidad del torneo nosotros necesitamos competir fin de semana tras fin de semana sin tener tanto descanso vos pensá que un equipo que no clasificó a la Copa Federal que es el torneo que tenemos nosotras ahora en noviembre queda liberado estamos en octubre y queda liberado hasta el año que viene cuando el torneo empiece que no sabemos si es en enero o en febrero son cuatro meses que es imposible pensar que se dé así en el masculino porque cuando no hay una competencia te meten otra y otra y otra creo que ese es uno de los puntos clave que para que porque todos exigen un fútbol femenino más vistoso que venda más que a la gente que la gente se interese pero ¿a qué costo? porque nosotros jugamos por mes de casualidad jugamos tres partidos cuatro pero cuando jugamos cuatro es hay que festejarlo entonces hay un montón de cosas para corregir y para mejorar antes de que se nos exija tanto y otra de las cosas que por ahí modificaría que ahora se está viendo mucho más bueno Ascendió Belgrano que es un equipo del interior está Rosario Central Newels está en la C hay otro equipo de Rosario que está en la B que se pueda federalizar un poco más el torneo estaría bueno para que en el femenino se empiece a vivenciar un poco más lo que es viajar al interior que el interior viaja a ser Buenos Aires porque además yo soy de Rosario y siendo una chica del interior puedo afirmar y confirmar que en el interior hay buenísimas jugadoras pero bueno como el nivel quizás es un poco inferior no se le da mucha bola no se pone el foco hay muchas jugadoras que pasan desapercibidas y con el paso del tiempo quizás no triunfan no se dedican a esto porque no les toca competir en un nivel adecuado Hola Eugenia habla Sol acá Hola Sol vos te referías a los cambios que harías y por qué crees que no se hacen hoy en día yo creo que porque estamos constantemente en el debate de qué va primero si el huevo o la gallina qué va primero la inversión del femenino o que el femenino de la nada el día de mañana cuando antes una piedra te empiece a dar ingresos yo creo que va de la mano el femenino te va a dar ingresos el día que vos inviertas en la disciplina que hay muchos clubes que lo están haciendo por suerte y a partir de ahí creo que como dije recién van de la mano no pueden pretender que de un día a otro el femenino de Racing te llene un cilindro sin ir paso a paso entonces si los clubes empiezan a invertir estoy segurísima que el público del femenino va a empezar a responder como sucedió en la final Bocahuay que fueron 20.000 personas como sucedió en la cancha del grano que creo que llevaron 25.000 28.000 personas no tengo duda que la gente va a responder siempre y cuando se le dé importancia se le dé difusión se le dé bolilla y se le mejore la disciplina también perfecto y con respecto a eso vos estás hace muchos años en Racing vos viste el cambio o sea como que hay un cambio realmente por más de que le falte es como viste como el proceso si mirá yo no por nada estoy desde el 2019 y acabo de renovar hace poquito hasta 2024 considero que que los objetivos que yo tengo en mi carrera tienen que ir de la mano a los objetivos del club yo los objetivos que tengo en mi carrera es de crecer constantemente mejorar día a día y en Racing veo exactamente lo mismo veo un club que en el femenino quiere tener un buen presupuesto que quiere invertir que quiere tener lo mejor que quiere mejorar día a día la verdad es que a día de hoy no nos falta nada nos hacen concentrar de vez en cuando nos abren el cilindro obviamente me gustaría que sea más seguido tenemos la mejor ropa los mejores elementos en el cuerpo técnico tenemos nutricionista médico controlador de arquero ayudante psicólogo creo que desde el 2019 hasta acá se ha crecido demasiado y no veo que se vaya a estancar sino que se va a seguir creciendo y es una de las cosas que me llega a renovar con este club que primero que es hermoso y segundo que también implica para mí una responsabilidad muy grande yo vestir esta camiseta porque Racing te exige y bueno la verdad es que es una de las cosas que me gusta a mí en mi vida y en mi día a día no estancarse y siempre tener que ir por más que bueno que lo recalques porque hoy en día viste que el fútbol femenino se señala un montón constantemente es bueno recalcar que Racing más allá que cuesta sigue avanzando sin duda a ver hoy en día siempre va a haber cosas por mejorar pero yo creo que el foco no hay que ponerlo constantemente en qué falta en qué estamos en dónde está la disconformidad yo creo que el femenino se ha enviciado mucho de eso viste siempre mirar qué le falta y de qué nos podemos quejar en vez de verdaderamente agradecer todo lo que se ha crecido yo a día de hoy estoy en Racing y la verdad es que veo lo veo muy bien pero bueno tampoco tengo que dejar de mirar para el costado y ver que hay clubes y que tengo colegas del femenino en otros equipos que están a años luz de Racing que siguen sin entrenar todos los días de la semana entrenan tres veces en condiciones por ahí que no son las mejores las ropas no sé de hace cuántos años no tienen los elementos que se precisan para el día a día a eso es lo que voy yo en día en Racing estoy muy bien estamos muy bien todas y eso hay que celebrarlo lo que sí no hay que dejar de pedir el crecimiento de los clubes claramente le falta pero bueno como vos venís diciendo es un proceso que va avanzando y no se estanca totalmente totalmente hay algo perdón que te meta de vuelta en el tema de la organización de los torneos porque es algo que a mí medio que me apasiona soy medio así medio hincha pelota en ese sentido pero contestame a ver si voy a tirar una estupidez pero yo me acuerdo cuando Racing desciende y después le toca ascender en el 85 a Racing en el masculino le pasó algo parecido a lo que vos estabas contando que ustedes tienen que estar un par de meses sin jugar Racing asciende en diciembre y recién juega como en marzo o en abril y fue esa vez donde Racing fue alquilado que va a Mendoza a jugar o sea y ustedes eso también afecta el desarrollo de ustedes porque están muchos meses sin jugar y no tienen la chance por ejemplo de jugar en otro lado porque tienen un contrato en este caso con Racing pero con Boca con River con la Guay eso también es contraproducente para ustedes que estén tantos meses sin jugar si totalmente la realidad es que pongamos un ejemplo hoy en día una jugadora de estudiantes de la plata que no clasificó la copa federal y pongamos el ejemplo de que Boca ahora se va a jugar la copa libertadores una jugadora puede ir a jugar la copa libertadores con Boca quizás sí a préstamo pero obviamente estudiante de la plata no se va a arriesgar a que esa jugadora vaya a jugar la copa libertadores con Boca se lesione y después le quede la jugadora lesionada y así un montón de casos yo creo que la inactividad es una de las cosas de las peores cosas que tiene el femenino porque la cabeza quieras o no juega un papel muy importante y el jugador lo que más le gusta al jugador como decimos siempre es jugar y más allá del jugar de ser titular ser suplente te hablo del jugar del competir de fin de semana tras de fin de semana tener un objetivo de estar en la semana que sea lunes y vos estés pensando en el sábado porque ya sabés contra quién vas a jugar porque preparás el partido porque tenés una rutina en cambio cuando vos estás sin competencia podés estar en tu temporada podés te pueden poner amistosos claramente no es lo mismo y ahí es donde tenés que estar muy fuerte de cabeza más que nada para mantenerte comprometida enchufada no es fácil y es muy importante excelente Eugenia cuando viene ahora estamos viendo imágenes de los Juegos Odesur ahí tenemos nuestras representantes tenemos nueve representantes en total de todo lo que es Racing están los chicos del fútbol playa está Silvina Espinazo Ale de Jiménez en el futsal hay más chicas en el futsal está la Golovquina hay un montón de gente de Racing pero también tenemos a nuestras representantes en el fútbol femenino Paloma Fajiano Urbana Muñoz y vos te ilusionás en algún momento con que Germán Portanova cuando dé la lista diga Eugenia Nardone la ilusión siempre va a estar latente yo conforme pasó por la sub 17 la sub 20 pude jugar tres torneos con la selección sé que las selecciones juveniles son otro mundo que la selección mayor hoy en día tenés que estar en un nivel bastante alto como para que te llamen y el jugador siempre se ilusiona pero bueno a día de hoy yo creo que las jugadoras que le interesan a Germán son otras y bueno está en todo su derecho ¿vos siempre jugaste de lateral o cuando jugabas en inferiores en las selecciones juveniles como dijiste jugabas en otra posición? siempre alterné de seis o de tres la verdad es que ambas me sientan muy cómodas quizás uno cuando juega de tres adquiere otro despliegue pero cada vez que quizás me toca estar un ratito de central me gusta porque siento que es mi puesto y donde me siento más cómoda pero como dije antes aprender es una cosa que más me apasiona y bueno bienvenido sea poder ser polifuncional y ayudar al equipo desde donde sea y con buen manejo de balón siempre bueno no sé si es mi característica principal no es la principal pero salí pero salí jugando bastante seguido las chicas te buscan bastante si 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 obviamente soy insoportable la pido si me enoja mucho el tema de correr de proyectarme y que no me la den a veces en los entrenamientos con las chicas jodemos le digo si yo paso dámela porque después no vuelve vos corriendo y nada jodemos pero joda y no joda viste porque nada no es lindo pasársela corriendo y que no te la den pero bueno son situaciones de juego nada más no olvidate cagás las aputeadas está muy bien imaginate mena que también se la pasa se la pasa pasando y no se la dan nunca siempre amura y siempre se equivoca esto es cosa mía no diga nada nos contabas recién bueno que estabas ahí relajándote un poco en Rosario pero bueno para descontracturar un poquito sabemos que ahora estás en el shopping dijiste para para relajar un poco pero comúnmente cuando estás acá no sé si vivís en Avellaneda vivís en otro lado cómo se relaja de todo el tiempo estar en el entrenamiento de estas cosas que nos comentabas de estar luchando todo el tiempo por la organización de los torneos por la falta de competitividad cómo te relajas vos te gusta la música de series lees estudiás todo no no me relajo la verdad es que me enojo mucho soy muy tengo un carácter quizás a veces fuerte cuando las cosas son tan fáciles y aún así no salen como uno cree que tienen que ser me enojo me pongo de mal humor y la verdad es que ya te digo el día a día en Racing es bastante agotador por la responsabilidad que conlleva vestir esta camiseta y cuando por ahí tenemos un día libre me gusta demasiado el fútbol lo miro mucho más que nada la liga argentina aunque no nos dé buenos espectáculos nada los días que tenemos libre me acuesto en mi cama me quedo en mi casa y con la compu miro fútbol todo el día así que bueno no es que me desconecto del deporte pero sí al menos de lo que es Racing Femenino y te gustaría una carrera después dentro del fútbol cuando te retires que falta un montón todavía porque sos muy joven pero te gustaría una carrera dentro del fútbol dentro del deporte o ya para otro lado te gustaría ir sí, no, no es a lo que apunto hoy en día estoy estudiando más allá de mi carrera deportiva como futbolista estoy estudiando la licenciatura en actividad física y deporte y además estoy haciendo la carrera de director técnico así que nada aprender y estudiar ahora para el día de mañana cuando ya no no quiera jugar más al fútbol pueda estar desde otro lado pero siempre vinculada al deporte y seguramente siga siendo al fútbol excelente y a ver porque recién hablábamos que tenía 51 partidos en la primera de Racing cero goles todavía porque las chicas no le pasan la pelota esto lo digo yo si le pasara más la pelota porque tiene un gran dominio de balón haría varios goles ¿a quién te gustaría hacerle gol? vale decir independiente la cancha de independiente pero no sé ¿a quién te gustaría? ¿a quién le tenés bronca? a la guay ¿a quién le tenés? a Ñuves ¿a Ñuves? epa bueno claro ¿sos de hincha de Rosario? sí exacto no nos dimos cuenta soy de la academia digamos claro tenemos la nota diciendo que soy de la academia y nadie se nota no porque viste que yo estoy a favor de que los jugadores o jugadoras en tu caso digan de qué cuadros son porque es su laburo para mí para mí es más loable lo de Eugenia bueno en este caso estamos hablando con ella que dice yo soy hincha de Central pero ya me enamoré de Racing y es así uno cuando va a jugar a otro lado es así ¿cuántos jugadores hemos hablado acá en la academia de emociones? yo soy hincha de San Lorenzo pero la verdad que me enamoré de Racing pero bueno no nos dimos cuenta que era hincha de Central y que le quería hacer un gol a Newell perdón me saltó los termos pero me encantó yo cerraría la nota ahí porque la verdad que le iba a preguntar otra vez pero son giladas yo te iba a preguntar una pregunta más de tiempos pasados ¿viniste acá a los 19? ¿a Buenos Aires? no yo vine a Buenos Aires a mis 18 cuando terminé la escuela secundaria y pasé por Guay Urquiza y bueno no tenía muchos minutos en Guay y en ese momento Guay tenía un plantel riquísimo vine a Racing en busca de más minutos con el Tano Spinelli y bueno acá estoy Eugenia y es una pregunta que cuando ahí el Tano iba a cortar cortamos me asustó no no esto te quería preguntar y vos porque en esa época capaz el fútbol femenino no es lo que era ahora y vos viniste con ayuda de tus viejos o de alguien o el club ya te dio ayuda acá sí mira cuando vine a Buenos Aires que vine a Guay Urquiza obviamente no era profesional el club me daba departamento pero todo lo que era vivir básicamente me ayudaba a mis papás por suerte siempre cuento con ese apoyo acá desde Rosario y cuando fui a Racing ya justo llegué para la semiprofesionalización con la llegada de los contratos que si bien no se podía vivir de eso y hoy en día tampoco es un ingreso ya es un contrato que se firma con derechos con obligaciones y el panorama ya era otro bien yo me quedé con otra cosa yo soy así saltamos un tema otro no no yo me voy quedando me voy quedando ¿quién es la que menos te pasa el balón en los partidos Eugenia? sin ánimo de entrar en no no vamos a entrar en nada no vamos a entrar vos sabés que tengo la suerte de vivir de convivir con Luana Muñoz y ella es testigo que la vuelvo loquísima hasta en los entrenamientos tiene cara de morfona sí de verdad Luana acá estoy acá estoy damela damela a veces me pide perdón y a veces me dice callate insoportable pero bueno cuando tiene ganas de reconocerlo lo asume tiene cara de morfona de no entregar la pelota es verdad caramelo le gusta le gusta tener ahí abajo de la suela yo banco eso banco eso bueno la próxima la semana no la vamos a joder que están los Odezura ahí concentradas con la selección pero la próxima antes que vengan antes que estén concentradas la vamos a llamar y por favor díganle que me la pase sí señor ahí está Eugenia muchísimas gracias por la nota la verdad que la pasamos espectacular espero que te hayas sentido cómoda y bueno comprate algo ahora que estás ahí aprovecho que vine con mi mamá sí que vamos a decir ¿cómo se llama mamá? ¿cómo se llama? Rocinha, Rochi Rochi ¿está ahí? no, no no ah bueno comprale algo ahora que viene el día de la madre ahora viene el día de la madre 16 de octubre al final le voy a tener que comprar algo yo a ella sí olvídate olvídate bueno Eugenia muchísimas gracias por la nota dale les mando un beso grande un beso Eugenia gracias ahí pasaba Eugenia Nardone jugadora de Racing que hicieron una campaña histórica la verdad que la rompió nos explicó un montón de cosas de lo que es la estructura del campeonato lo que nosotros ya veníamos viendo pero bueno ahora visto desde otro lado de adentro qué quilombo ¿no? que son nosotros nos quejamos del campeonato masculino de 28 equipos no descenso 72 y ellas quieren y ellas quieren tener más más que pero la verdad que bueno ahí está el olor a conurbano que hay acá chicos es una locura porque estoy comiendo mandarina aclaralo y nadie nos va a que viniera a clausurar la radio de una manera no te fuiste no tenías que decirlo claro pará yo soy el conurbano disculpame igual sí pero con la mandarina un chistito un chistito bueno ¿cuánto pasaron? cada vez más chiquito 8 minutos pasaron de las 7 de la tarde la verdad que la pasamos muy bien en la entrevista a Eugenia Nardone que nos contó como dijimos un montón de cosas de la estructura del torneo de lo que quieren jugar más y la verdad lo que vemos pocos partidos acaba de ganar la selección argentina de fútbol playa con los muchachos 6 a 4 y mañana chocará ante Uruguay o sea para los que dicen viste tipo no juegan en 3 días estos juegan mañana directamente y sea para que nos caigan mira como se enojó el hincha de río trucho sí bueno ¿qué le pasa? como es este el que juega en Boca se nos fue Pereda no el Neol Solano y estaba Pereda y el Neol Solano ahí está iba a decir algo para que el Ignadi nos cancele totalmente pero no no vamos a decirlo te lo voy a decir después Diego porque tengo ganas de seguir haciendo Academia de Emociones así que bueno nosotros nos vamos a ir a una pausa cuando volvamos recuerden que viene la sección quizás nueva la sección quizás nueva los elegidos de Academia de Emociones la gente puede votar también che a mí me gustó el día que vos tan hiciste jugaron en Racing del tipo este que atajaba los penales dado vuelta a mí yo quiero la de Sergio cuando hizo el yo jugué en Racing perdón Sergio hacía Academia del Mundo esa era Facolín no no yo jugué en Racing la Facolín hacía un carajo así que bueno la gente puede pedir como Cogo pidió un rebuscado vamos a pasar después de la pausa un rebuscado para el señor Fedeco y para que lo disfruten todos ustedes nosotros vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con más Academia de Emociones no te vayas en minutos estamos de vuelta Racing Online inicio de espacio publicitario venía una sucursal de Fremini Martolio Neumáticos Pirelli y dan el mejor servicio a tu auto alineación balanceo tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones visitanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales nosotros nos ocupamos de tu vehículo vos de disfrutarlo Fremini Martolio Neumáticos Pirelli seguinos en redes ¿Tenés deudas? ¿No podés adquirir tarjeta de crédito? ¿Préstamos personales? ¿Te están llamando por deudas impagas? Nosotros te solucionamos tu situación crediticia nos ocupamos nos ocupamos de eliminar deudas de veraz y todas bases de datos informadas no dudes más volví a sacar tarjetas de crédito tenemos tu solución salí del veraz contactate con nosotros por whatsapp al 11 38 46 69 97 si sos hincha de racing sos fanático de Donatello 50 gustos en pizzas y empanadas hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos así nos tu pedido por whatsapp al 11 28 25 85 77 o llamanos al 4 712 6 956 y al 4 757 4432 con el delivery llegamos hasta caseros Sainz Peña y alrededores si gana racing menciona a la noche de racing y te llevas una faina entera de regalo Donatello nos probas una vez nos elegís siempre la música que quieres escuchar ya forma parte de los musicalizadores más atrevidos en facebook racing online en twitter arroba racing online ok en instagram arroba racing online ok en youtube racing online edición invierno 2022 el lugar donde vienen todos los famosos a saltar hoy la niación camas de salto videojuegos y full track estamos todos los días de 12 a 21 buscanos en instagram como arroba hola y las de allá lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad parlantes auriculares aros de luz luces led consolas de videojuegos y juguetes electrónicos buscanos en instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos la tecnología oficial de todo el staff de la noche de racing es gentileza de Luna Cats Luna Cats ahora bancando a racing Allianz Neumáticos sponsor oficial de los deportes de racing en cada rincón en cada entrenamiento y en cada cancha ahora también en el corazón de los deportistas del club Allianz Neumáticos comercializado por la empresa Fleming y Martolio Volvimos Racing Online en sintonía con tu pasión a toda hora fin de espacio publicitario edición invierno 2022 continuamos en Academia de Emociones y ya estamos escuchando un tema de lo que empieza a ser el rebuscado no te tenías fe Zeneri acá Ricardo dijo lo bien o le pifió dijo y quería confirmar no está bien está bien Ricardo ha trabajado un tiempo conmigo en otro lado y tiene tiene digamos este él puede bardearte yo no todavía y él menos cuando dije escuché lo que dijo de fondo de bajito se la perdoné yo no dije nada dijo viejo choto no pará ese no fui yo tengo que tengo que ese no fui yo no veo salida tengo que decir que que sí que fue él es un gran insultador yo no me fui es un gran insultador de viejo después voy a verificar la cinta y todo y voy a sacar verifique vas a ver que yo no fui hola como le va todo bien estamos en todos lados bueno Sergio que estamos escuchando volumen 4 el rebuscado de nombres para contar rápido el rebuscado de nombres me gusta a ver me gusta ¿jurgamos en algún músico del mundo que tenga un nombre que coincida con algún ex o actual jugador de la academia hemos tenido que por ejemplo a Carlos Galván no no Araujo el bajista australiano que falleció pobre pobre que más bueno el Tuti Lesias sin ir más lejos el trompetista ese fue el último el Puma Rodríguez ese fue el último el cual lo que están diciendo no no de hecho estamos mezclando de todo porque yo recuerdo la segunda vez que vine aquí a la academia de emociones que varios de esos nombres estaban ah bueno puede ser en un rebuscado creo que fue número 2 sí sí puede ser el 2 puede ser la verdad que no tengo la memoria que es no no yo sí tengo los que hicimos pero no me acuerdo el orden me acuerdo de Toti Lesias y me acuerdo de Araujo puede ser que el estado puede ser puede ser puede ser pero ahora que tenemos que estamos escuchando estamos escuchando o nos vas a hacer adivinar no 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 ¿quién es eso? sube un poquito me gusta el melódico trampa ¿sabes como se llama y se canta? no mateyán no aníbal mateyán mateyán ¿cómo lo juego en racista? mira ¿cuánto jugarás este pelotudo? dale ¿cuánto jugarás? nunca ¿pero sabés como se llama el guitarrista? Juan Carlos Cárdenas no tremendo tremendo bueno me arrancó un rebuscado este este rebuscado cuando tiraste el pelotudo se confundió dijiste bueno ya le erró muy bien muy bien siempre ahí mateyán es un cantante español de pop rock ¿no? y su guitarrista Juan Carlos Cárdenas ha tocado por ejemplo también con Carlos Baute por ejemplo había sido guitarrista de Carlos Baute en algunos shows y bueno es productor español guitarrista él puede entrar a la página juancarloscárdenas.com y tener la guitarrita ahí ya van tocando te muestra todo su todo su historial todo lo que hizo en su vida y actualmente es productor además de ser el guitarrista del querido Mateyán así que entre Racing y Boca o Arsenal si querés se le hace de emociones pueden hacer las secciones rebusadas y pueden usar a Aníbal Mateyán me gusta no se llama Aníbal igual o si Mateyán porque es como el nombre artístico me gustó lo de Senei y se le emocione me gustó también a mí es como Cthulis Cthulis claro bueno cámbiame cámbiame la música cámbiame la música diría uno que no le racion ¿no? a ver esto es más mira más acero la cosa como Manuel Blanco me acuerdo el trompetista a ver me ha estado preguntaste a ver bueno bueno de España viajamos te quiero contar viajamos hacia el sur de nuestro país viajamos hasta Santa Cruz Néstor Río Gallegos Río Gallegos ¿está ahí no? estamos todos estamos todos ahí ¿no? estamos ahí volviendo ¿qué va a ser? hay una cantante femenina invitada en este caso pero que no tiene nada que ver con Racing por supuesto es un trío que se llama Laberintonautas 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 difícil de encontrar en las redes como que tiene ahí perlitas pero no hay mucho de ellos Laberintonautas porque bueno es un trío que está todo acá tanto que tampoco es tan masivo ¿no? para nada todo lo contrario en Río Gallegos que a veces no se llega tanto lo que puede pasar allá Laberintonautas forma con Marcos Villarroel tecladitos Carlos Bernieri en el bajo contra bajo a veces también casi le pegamos con Carlos Graneri podría ser un buen también podría pegar también porque de repente un Graneri ¿no? o un a ver ¿quién puede ser? un Nazaro que se llama un Nazaro por ejemplo ¿pega? ¿rebuscado de nombres? un Pitis ¿no? un Pitis claro cuando se nos saca el chorio con los jugadores con el momento se va a acabar empezamos a tirar ahí hay dirigentes que tienen nombre de músico Víctor Blanco ponele ¿quién no conoce un Víctor Blanco en España? un Daniel García alguno tiene que haber es más jodido conocer un Alfredo Ciodini o podría ser Pablo Michelini como el baterista de la batería ¿en serio? Pablo Michelini baterista de la tiendotas vamos a estudiar música clásica a los 16 años Pablo Michelini dedicados a la batería profesor de teoría en 1989 se recibió profesor de teoría en 2006 en gallego forma el grupo Mario Gómez Jazz junto a Mario Gómez por supuesto casi bien a Racing a dirigir Mario Gómez ahí tenés otro también para meter raro también y bueno es docente de percusión también está ahí en la orquesta del barrio allá en Río Gallegos y también forma parte del grupo Jazz Time Group que en Río Gallegos tuvo sus momentitos más de gloria y bueno ahora tratando de ir para adelante con Laberintonautas este trío de jazz que bueno escuchamos o sea que ya tenemos arrancamos con arrancamos con el Chango con el Chango Gárdenas arrancamos arriba arrancamos arriba seguimos con Pablito Pablo Michelini exactamente y ahora cambia la música me da miedo a ver a bailar a bailar ¿cuál es la? no ¿qué pasó? sube la sube la sube la sube la sube la ¿qué es esto? usted tiene nombre Chilo delgado también hablamos de Chilo delgado de Zimbabue puede ser puede ser ¿qué es lo que es? esto es cubete machalonga movilita merengón caribe caribe no se está para mover ahí va ahí está es un Sergio de lo este bueno medio parecido se queda en el tiempo el Champo hace doble chiste con doble sentido dice la chupadora pero está chupando fruta pero está chupando fruta en realidad es un ah el tema se llama la chupadora bastante bastante se queda en el tiempo ¿no? o sea no estamos pero bueno también perdón ¿es argentino? no señor nosotros estamos a la vanguardia hay que entenderlo bueno por ejemplo pero igual tampoco muchos se quedan en el tiempo porque uno escucha Enrique Lecias que dice se me paró el corazón y si ese chiste lo hacían los 80 ¿no? Riquito y vos lo cantás ahora acá viene que se tentó entonces ese sí que era ese sí que era el horizonte de la este Vicky nosotros cantamos apague la luz me quiero hacer la apague la luz con la canada de la tarde claro pero bueno hay gente que todavía sigue sirviendo estos chistes bueno el señor se llama te estás emocionando te estás emocionando no no tengo que decir algo que uno también cuando busca encuentra y a veces no encuentra pero a veces encuentra cosas y no tanto venezolano el sabón se llama cantante Juan Carrasco Juan Carlos claro el uruguayo Juan Ramón Carrasco ni los de 82 si no me equivoco no 81 10 de los no desvistores 10 de los no desvistores por supuesto Juan Ramón Carrasco perdón ustedes son los que saben es uno de los que se fue a la B o me estoy confundiendo no 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 se fue no se fue a la B no estuvo no estuvo ¿seguro ustedes? estuvo antes creo estuvo antes me entró la duda porque no Carrasco no se fue a la B para mí no no se fue a la B vamos a buscarlo vamos a buscarlo por supuesto para eso estamos acá también bueno que usted siga con lo suyo tengo que coinciden tengo que así como traigo así como traigo así para subirme un poquito así como traigo tengo que hacer algo no hay datos de este muchacho de internet o sea o sea estamos en presencia de una persona por eso puede cantar eso Juan Carrasco a la chupadora en youtube te va a aparecer el tema del muchacho después tiene dos o tres temas más también por supuesto pero uno quiere burgar en su biografía y no hay nada y no a lo sumo le roba el apellido a un Manuel Carrasco que también hace bachata ah está bien porque yo pensé que vos agarraste en el baño a Juan Rosasco y dijiste necesito que me grabes esto porque no tengo nada y a ver un apellido que rime con vos Carrasco, Rosasco Rosasco no está bien el tipo que existe pero que no sabemos nada entonces ¿qué hicimos? burguemos por esas zonas y cambiemos de tema dijimos ya que no encontramos data de Carrasco perdón que interrumpa antes que siga Carrasco llegó a Racing 1981 y se fue en 1982 bien no estuvo en la B no estuvo en el equipo que se fue trafó trafó hizo muchos goles a ver cruzamos la frontera hacia la izquierda digamos ¿este de dónde era Carrasco? Venezuela Venezuela y este es de Colombia exacto llegamos de Colombia vayanazo me gusta este joropito voy a comprar el CD llanerita el joropo es una música de esas tierras de Colombia y Venezuela sobre todo la música llanera ¿no? que le dicen la música llanera por ejemplo vamos a contar después te voy a decir el nombre de este muchacho pero te quiero contar que él arrancó entrando a un concurso de música en el año 1990 compuso una canción ganó el concurso y a partir de ahí empezó a crecer un poco más como Bisbal claro como Bisbal como Alex Subago como Alex Subago como Alex Subago que le ganó la final a Bisbal me muero por conocerte me muero por conocerte saber qué es lo que piensas cerrar abrir todas tus puertas bueno el día de mi número 23 grabó su primer disco El Querido y ahí no paró hasta grabar 10 discos y fue dos meses nominado a los Grammy Latino el señor la estrella boludo vamos a decir su nombre en breve nomás Diego Coscas bueno el Joropo justamente esta música llanera es una música de hace de los años 1600 más o menos es una especie de mestizaje entre música que trajeron los españoles y la que se fue generando aquí y a partir del siglo pasado en 1900 tuvo su auge y bueno este es uno de sus referentes tengo que decir que es un es un chorío lo que voy a hacer ahora es re chorío el nombre este voy a tirar es re chorío este nombre a ver es re chorío o sea porque es muy rebuscado muy rebuscado pero necesito su votación si es al lugar o no a ver con este terminamos con este terminamos por eso lo dejé para el final el nombre es walter si el nombre es walter y me viene uno dos tira dos y me viene walter fernández no es walter fernández y me viene walter paz ninguno de los dos viqueira no a ver tengo miedo a ver tiralo ya fue walter silva pero silva a ver silva que es silva es que que fuente de los jugadores de racing como los jugadores de racing que se han girado con el goleador y el campeonato licha lópez machado vacilo como se llama walter machado vacilo vale 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 se computa se computa no ganas no ganas muy bueno muy bueno muy bueno chilena lagarto fleita atájate esta extraterrestre en el orto la aso se cambia Juan Ramón de la revista ah mira que lindo bueno ese que estaba ahí era el señor Fede Roncino que ya está acá conectado con nosotros estamos tratando de indagar porque nos dijo que hoy tiene un programa fuertísimo de la Academia de Emociones no la Academia de Emociones es lo mismo es lo mismo la noche de racing primero vamos a dilucidar tenés tres entrevistados o Ardan y dos entrevistados no Ardan y dos entrevistados de los cuales una se bajó porque trabaja hasta las diez y media de la noche es increíble está para sacarla al aire en un programa de la medianoche Janina con Antonio la que se bajó de Academia de Emociones también porque tiene que hacer horas extras es que está es que está haciendo kilómetros en el teléfono sí debe entrar tarde y sale tarde claramente ah y el otro entrevistado está está sí sí es un jugador que lo vamos a mezclar no 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 lo vamos a mezclar con Arda pero que es alguien conocido es alguien conocido del ambiente político institucional de Racing Víctor Blanco uno de los tantos fundadores del periodo Tita Matiusi ah bueno genial el chino Acosta otro bueno genial bueno quédense en el aire de la Academia de Emociones además de la Academia de Emociones de la noche de Racing estoy muriéndome chicos cada minuto pero estás bien pero pará ¿cuándo tomaste el último ibuprofeno? hoy cuando fui a casa dije voy a pasar a casa porque viste cuando no tenés ganas de nada tenía la ropa del trabajo dije voy a salir antes voy a sacar la ropa del trabajo los zapatos todas esas cosas me vine en jogging y me clavé tres ibuprofeno con un té de jengibre y venía en whisky pero no tengo casa claro pero me lo clavé con un tecito usted que tanto hincha las pelotas con el tecito yo soy un hombre del té y estoy intacto estoy intacto pero como que ya siento como que me voy a morir en cualquier momento igual me quedo con tu frase de hoy es un mensaje de audio así que si me permitís lo voy a pasar la noche de Racing que me dijiste si tuve fuerzas para ir a trabajar también tengo las mismas fuerzas para ir a hacer radio totalmente la verdad que eso me mira no y si uno moquea se emociona en la academia Antonio Carrizo en estos momentos en el cielo está Jesús Quintero César Masetti también te manda grande mucho cariño toda gente perdón la ignorancia que le pasó más allá fue viejo infarto algo ya Sergio ahí está metiendo entiendo que César Masetti creo que comió un durazno de los que él cultiva y no le sacó el carozo cría palomas palomas inteligentes claro si 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 su mujer Mónica Mónica Candanberg la mamá de Sandra Mianovich hace que las palomas salgan pegan una vuelta y vuelven es increíble pero el secreto el secreto ella explicó al aire en un programa con Maggie Bravi el programa de Canal 9 a la mañana los sábados muy lindo algo de clave no me sale el nombre el clave de sol no pero muy bueno el programa de Maggie Maggie Bravi ahí está Maggie Bravi ahora le voy a contar un poco malicioso porque el secreto era que ella les provocaba el hambre para que las palomas no se vayan volvieran o sea que si la mina le dabas de comer a las palomas se iban a ir claro es como los perros es medio fuerte porque está bien las palomas pegan media vuelta y entran a donde vos le abriste pero lo hacen porque tienen hambre una violencia y eso y bueno sí pero ahora les voy a comentar que hay un deporte de carreras pero quieren de palomas sí ahora les voy a comentar que nos sucedió en la radio Sergio me dicen que vuelve a la casa cuando tiene hambre si no no vuelve no más vale que vuelva en el programa 250 buenas tardes Sergio querido ¿cómo estás? bien acá escuchando todas las pavadas que dicen y ahora vas a escuchar otra pavada más que no sé si te la contesta esta pasó dos cosas que nos pasaron en la Confederación Argentina Deportes que si llegan salieron al aire y si la llegan a encontrar estamos perdidos yo tengo que decir además acá bueno tenemos a un adivino ¿no? al lado acá ya lo conocen igual ya lo conocen Micha de Vélez pero bueno está bien es lo que hay es lo que hay no ha ido como como músico invitado trota como músico colado a Academia de Emociones en algún momento en otra radio en otro kiosco ¿no? el rifle Pandolfi no no el rifle Pandolfi estuvo bien estuvo bien sí porque es música toca mejor la guitarra que el rifle Pandolfi no esperaba menos si lo representás vos Sergio que lo diga él igual pero saludamos acá buenas tardes Tito ¿cómo estás? hola ¿cómo va? ¿todo bien? todo bien todo bien pero antes quería cerrar con no me acuerdo cómo se llama el deporte en sí escuchen todo esto porque pasó yo sé lo que vas a decir sin saberlo porque te lo conté no pero te voy a completar información porque me imagino dónde vas son porque tenemos un poquito de tiempo de acá al final y después vamos con esta hermosa situación paranormal porque me mandó un mensaje el lagarto fleitas contando lo que ocurrió conmigo también que pasó algo parecido con vos Tito también estábamos en la radio de la Confederación Argentina de Deportes probando todos los aparatos ya estábamos saliendo al aire hay un deporte que es carrera de palomas ¿no? en la Confederación Argentina de Deportes vos entrabas y había un salón donde estaban los biblioratos con todos los deportes que eran miembros de la Confederación Argentina de Deportes ¿no? a todo esto nosotros había un horario que eran las 4 de la tarde ponele que probamos cosas pero no al aire claro y entonces en un momento dijimos che poné cualquier cosa qué sé yo qué tenés hay un video de carreras de palomas que es un deporte afiliado ¿tenés el nombre ahí? no en realidad lo que dice se llama en carrera de palomas pero está relacionado con la colombofilia ahí está pero la descripción de la colombofilia porque la UG dice que es el que cría y a diestra no el que las hace correr no el que las hace correr es que en realidad perdón no sé si ibas a completar una info del deporte Tano si no te completo yo en realidad el juego digamos el deporte en sí es que las palomas salen y por qué viene el tema del colombofilia del alestramiento porque en realidad gana al que más le vuelven palomas claro no es en sí una carrera yo lo que me expresé mal no es una carrera en sí como le explicaba a Fede lo de lo de la que tenían que volver cuanto más hambrientas están las palomas los de los guachos de Mónica y César exactamente y acá hay otro dato no sé si acá el invitado va a querer hablar de ese dato pero antes que nada quiero decir que este deporte fue olímpico ¿sabías? sí, sí, claro fue olímpico por eso está por eso está en la Confederación Argentina de Deporte y más allá de esto hay una explicación de que las palomas vuelven y acá tenemos un testigo de que eso sucede realmente ¿qué Tito no le da de comer a las palomas? ¿le volvió la de la paloma? Maggie Bravista mira la casualidad de esta cuestión pero que el señor Tito Mencerate tiene una data espectacular respecto a esto a ver sí a fin de año Maru mi compañera junto con mi hija Paloma de 5 años se llama Paloma mi hija digo para ahondar ¿no? un poquito la sacó a la calle y dio la hueá no rescataron rescataron de la plaza una paloma que estaba tirada en el piso condenada a la muerte segura tenía de estas palomas grises sucias que están en la ciudad ¿no? esas son sí básicamente eso es lo que se dice el saber popular que es bastante ignorante al respecto resulta ser que esta paloma la tuvimos acá en casa tuvo unos meses largos hasta poder reponerse y demás y bueno es el día de hoy que vive con nosotros sale a la mañana come sale pide salir le abrimos la ventana sale pega una vuelta va vuelve cuando se hace de noche vuelve a dormir acá a casa así desde diciembre del año pasado ¿tenés fotos de la paloma? sí claro ¿queremos ver eso? ¿mandás el altano? no yo no lo tiene Sergio pero ahora hacemos mandás el a Sergio ¿cómo se llama? o sea Sergio ha venido a casa y ha visto a la paloma o sea más cabal que eso no existe y le dio de comer a la paloma ¿y tiene nombre la paloma? Lila se llama yo no quiero seguir con este tema de las palomas y volver pero tengo un amigo muy amigo mío Martín que Fede lo conoce hincha de River que él tiene una paloma Felicita se llama ¿pero blanca o las grises? no de las grises pasa que Felicita son ratas no puede volar porque tiene la ala rota puede ser que sean inteligentes y nosotros creamos que es un pájaro los Simpsons ya lo anticiparon con los delfines y de hecho ahora hace un par de semanas hay otra paloma más en casa es justamente esto que decía el ala rota está en eso sí sí y lo que pasa que viste como son las palomas che mirá que en la casa de Tito me están dando de comer claro sumate total estamos a dos tortugas de Ceres y Ventura claro mirá que después las palomas como dice sola acá son inteligentes te viene un higuera yo noté algo Tito tiene nada más con el régimen dos perras o no Tito dos perras y dos gatos y una perra coca la señora de la casa además la paloma la adoptó como su madre postiza la paloma y la perra la sigue por todos lados la sigue por todos lados a la perra y los gatos así no y los gatos hay uno que es cachorro que al principio atinó a hacerle algo y la paloma se lo súper rescató y nunca más lo jodió y la otra gata es grande no le da ni bola no le da bola a nadie es la más inteligente de la unidad sus necesidades ¿cómo las hace? ¿a dónde? como todas las palomas ¿por la casa? en la gente la cara de la gente no tiene como le pusimos como una como una pajarera en una jaula sino un como un una superficie donde estar y hace ahí digamos no es que va cagando por toda la casa perdón es bastante correcto recontra se adaptó al principio no al principio era un bardo pero después se fue haciendo es más limpia que los humanos yo tuve un gallo igual ahora que me acordé mirá tuvimos un gallo en mi casa como 10 años 12 en la puerta de mi colegio vendían los pollitos pollitos literal bebé bebé un peso mirá que lindo si era hembra dos pesos mi mamá mi hermana llamó a mi mamá diciéndole mami ¿puedo llevar un no sé como se dice un pollito mi mamá dijo que no yo la llamé no yo hice caso obviamente mi hermana no llevamos el pollo mi papá en mi casa somos muy animalistas por decirlo así mi papá le compró una lámpara para que le dé calor le compró vitamina etcétera etcétera el gallo era el gallo o sea yo sí el gallo se llamaba tiki vos decías tiki y él venía pero yo le tenía pánico y porque el gallo es duro es duro pero bueno viste que cuando uno va con amor con amor y crianza viste como podés criar palomas criar palomas un oso sí Fabricier Cerrato un mono un mono un paraguayo es así después estuvimos hablando no sé si ustedes lo vieron la señorita Sol Passini usufructuaba osos huesos del cementerio y tiene uno que se le afanó a Brian Lore es mío este no es una foto de internet esto es mío este es desenterrado sí sí de la chacarita claro no de Lanús de Lanús es Lore ¿qué es el que está ahí sobre Agüero? está Centenario Centenario Uruguayo sí oh fuerte Sol todos los dientes tenía es lindo un hombre joven debe ser yo le decía a Diego que para mí joven no era un pibe no no entonces no es Lorea 40 años ponele no es el papá de la nariz para abajo es onda Brian sí sí es un señor es Brian para mí es Brian pero bueno en este programa Diego no me deja traerlo no tiene miedo es un poco fuerte yo lo traería como acá arriba están las sanizas y lo juntamos y es fuerte lo juntamos rojito le puso porque está muerto es así es verdad igual no estoy mintiendo le puse rojito real está bien está bien en este programa que supuestamente era un programa partidario de Racing cuando Fede Roncino lo vino a buscar y estamos hablando de huesos rescatados del cementerio de Lanús palomas palomas de colombofilia que tuvimos en la Confederación Argentina de Aporte que no terminé la vez que dejamos prendido el video y durante una hora se escuchó en la radio un programa de colombofilia de YouTube cuando cuando Rodolfo Paverini presidente de la Confederación Argentina de Deportes prendió la radio para escuchar chicos la verdad que los quiero aplaudir porque están haciendo un programa de colombofilia del carajo yo la verdad que estoy muy emocionado con todo esto y el chabón estaba emocionado y el programa nunca existió y después otra cosa que pasó en la Confederación Argentina de Deportes un lunes a la mañana ocurrió esto que salió al aire culpa mía fue porque vieron que las nuevas tecnologías ahora es como acá Twitch que no teníamos Twitch pero teníamos YouTube aplicación todo entonces como todavía estaba pelado el estudio en los cortes de los programas que hacíamos che ponemos este banner che ponemos el otro y que pasó a Chita Ludueña que Tito no lo conoce pero es un periodista partidario de Racing Sergio vos si lo viste personalmente alguna vez a Chita no a Chita 35 veces más o menos pero lo viste personalmente ah si jugando al fútbol ahí está bueno estaba colgando un un banner y es como como poder explicar como esos plomeros que se le cae todo y claro él estaba sosteniendo el banner del otro lado estaba Nacho Genovar otro periodista clavando el banner y yo estaba ayudando che más a la derecha más a la izquierda y no me equivoqué y puse play y salió en youtube el ojete de Achita Ludueña en vivo tremendo tremendo cuando me quise acordar ya había transmitido como media hora de el culo de Achita Ludueña bueno pero te traje este señor para hablar de actividades paranormales querés arrancar Tito qué sucedió y yo después paso el video no el video sino el audio de los a ver si es parecido porque la verdad que veo que hay muchos hinchas de Racing que no confían en Gago y hay otro que sí te das cuenta te das cuenta no no te cuento breve porque no les quiero robar mucho tiempo resulta que teníamos una una cena de trabajo un viernes a la noche de la banda si así es el rock and roll es claro o sea con bebida con todo pero estamos con eso y lo veo a Sergio que saca su celular dice hoy Racing está perdiendo 3 a 1 o sea que Sergio no estaba escuchando ni viendo el partido no no es que acabamos de llegar acabamos de llegar a la casa donde nos juntábamos lo primero que hizo como buen racingista fue ponerse a tiro antes que decirle hola a los demás comensales sacó el teléfono y dijo Racing está perdiendo 3 a 1 cuestión que le digo bueno dejá que yo pongo acá viste que se puede ver por el teléfono de forma gratuita Tito me decía porque yo dije ya fue me va a cagar vayanse a cagar lo veo así fue estábamos todos así igual entonces agarré lo puse yo y básicamente después de de una que esto no sé si te lo acordás pero yo no conozco más que de Racing que está Copetti dirige Gago no me pregunte más nada como ya saben soy hincha de otro equipo pero nombraban a un tal Carbonero en la transmisión y acá el manager de Sensafil un poco como que lo tiene como resistido ahí o por alguna jugadita algo que se mandó medio que lo lo puteó amistosamente y ahí agarré no solamente a Carbonero nunca bueno no sé ok por cuestiones extra futbolísticas nada más bien ahí fue que le dije a Sergio así literal y con una tranquilidad tremenda le dije no me deje mentir amigo le dije lo ganan 4-3 quedate tranquilo lo ganan 4-3 ahí Paloma reafirma todo le dije anda a cagar Inchave Vélez botón me estás mufando para joder me estás bardeando vamos a poner 3-1 no hay chance el entrenador del otro equipo es Carlos Tevez dije claro ¿y qué sentiste vos Sergio cuando empezó a hacer goles? bueno y ahí pasaron 10 minutos 15 más o menos porque ya habían 5 en ese momento del segundo tiempo con L y llega el gol el de Vecchio el de Vecchio y lo miro me miren me dice lo miro me miro digo bueno pará 3-2 tampoco no joda 2 minutos después el gol de Romero te da cuenta me dice y yo bueno tranquilo Mustarela y ahí pasó más tiempo porque esto ya después fue hasta el final y como que bueno en la charla obviamente éramos varios yo estaba muy concentrado viendo el partido y con también estaba Mati hinchas de San Lorenzo él y el resto hablando todo y se perdieron en las charlas y de repente mientras yo miro ahí tengo que gritar grito el gol grito el gol y me mira y me dice te das cuenta que tenés razón y vos no confiaste no confié para nada para nada un hincha de Vélez te tuvo que mostrar la luz ¿cómo vas a confiar? esperen que le voy a contar porque Sergio es muy solidario entonces viene la contracara el domingo el domingo no por supuesto el domingo antes del cotejo Bocabeles me pone un hashtag ni me saluda ni hola nos decimos ya porque somos como un matrimonio de larga data entonces agarra y me pone hashtag hoy somos todos de Vélez claro yo dije esto o te convierte en talismán o te convierte en piedra no hay término medio y todos saben cómo salió el partido sí, sí, obvio todos pensamos que el cacique Medina se iba a transformar en la reencarnación de Pizzuti pero no fue Pizzuti cuando se fue a la guerra sí, pará porque la piedra no termina acá quiero comentar creo que se lo conté a Tito hoy a la mañana yo estoy en otra radio que está muy cerca ahí, ya lo saben FMV sí, a la que vas todo el día pero acá no pero bueno ahí hay 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 amigo vamos vale o sea te importa más te importa más el Bill Metal que el corazón claro es como Vecchio claro es como sos como Vecchio qué feo que yo pongo el corazón ante todo mira cómo cambia el tema el corazón lo que pasa es que después de los 40 hay que pagar el marcapaso y se paga con plata se complica y sobre todo con un Racing que pierde 3 a 1 y gana 4 a 3 escúchame así no se puede aguantar amigo no bueno pero me decepcionó eso que dijiste Sergio eh así la vida amigo contá tu contá tu piedra pará pará que no se pierda contá tu piedra de hoy 11 menos cuarto qué pasó conducen dos chicas le mando un beso a las Agustinas pero hoy no pudieron estar ninguna de las dos entonces con mi amigo Santi y Abregú conducimos condujimos nosotros el programa entonces hablamos todo el día nosotros 3 horas como 2 boludos tipo 11 menos cuarto ponele 11 menos cuarto 11 menos 10 si querés sin sentido porque estaba hablando de otra cosa estaba hablando de Lalomir en ese momento pero como esa academia de emoción le dirás al que murió te había hecho una radio en San Pedro Lalomir entonces dije seguro está comiéndose una Durano con César Mazzetti y la charla siguió tranquilo pasó no me nombres minutitos después todos sabemos la noticia amigos nada eso vieron para corroborar que encima que no venís a la academia de emociones mata gente tremendo tremendo porque lo peor es que creo que no recuerdo haber nombrado otra vez en mi vida Mazzetti ¿cuándo lo nombramos? como a César Mazzetti creo que yo lo nombré hoy y cuando se fue de telenoche que fue un acontecimiento histórico dicen igual leí un twitter recién que donó muchos árboles frutales para el predio ¿para el predio Tita? sí lo posteó ¿qué es hincharra sin César Mazzetti? no escuchá lo voy a leer porque lo posteó Bonino creo que lo posteó acá es aceptable este ¿no? sí 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 dice César junto a Mónica colaboraron con 80 frutales para plantar en el predio Tita nunca le interesó vieron que lo criticamos vieron ustedes que lo criticamos a César o a Bonino no a César Mazzetti porque Sebastián Morino es el entrevistado de la noche de Racing no mirá que hay una conexión hoy entre todo esto no chicos es como esto como si estuviera preparado no por César Mazzetti bueno porque yo me entero por vos no pero le podés preguntar mirá bueno te lo terminé dice nunca le interesó que la gente se entrara sin ser de Racing se sumó a la causa gracias a su amistad con Luis Otero claro quería finalizar con él ahí está muy bien Luis Otero Luis Otero hizo su trabajo fino claro es voy a escármese y claro hoy está en el colegio Racing ¿no? es encargado del colegio Racing Luis Otero pregúntale a Seba me parece y tirale alguna data de alguna reunión que tuvo o va a tener esta semana bueno te queda tu anécdota también Tano pero lo liberamos acá si lo liberamos Tito que le tenés que ir a dar de comer a Lila por favor esperamos las fotos de Lila después pasamos fotos Sergio también las tiene así que las pasamos luego muchísimas gracias por el espacio chicos y ojalá ganen la próxima fecha bueno mañana mañana para no quemar a Racing ¿cómo sale Gimnasia mañana? ¿contra quién juega? con Bocaca empata me gusta me gusta ¿quién es el clásico de Vélez Tito? mirá que picada al final pero hasta el final no 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 es para o sea para mí o digamos para vos que sos lucha de Vélez pero para qué edad tenés Tito vos perdón que pregunte 40 bueno me viene bárbaro ¿cuál es para vos el clásico de Vélez? yo creo que el clásico de Vélez después de que Gámez le prendió fuego a los quinchos es Chicago más que Ferro sí yo creo que sí pero por un carácter histórico y por una por una ¿y qué crees que la respuesta? por un quilombo tangencial que fue que le prendió fuego a los quinchos o sea por eso sí sí más que lo deportivo o sea después de Ferro fue una circunstancia que estuvo tantos años en primera pero ya pasaron ¿hace cuántos años no está Ferro en primera? 20 20 después nos mandan a hacer la fecha de los clásicos con Tigre claro por eso pero bueno chicos los dejo tranqui muchas gracias por el espacio un abrazo te esperamos acá para tocar algo cuando vos quieras voy excelente gracias Tito nos vemos chicos gracias adiós bueno espectacular Tito con esta situación paranormal y cómo se fue concatenando todo la paloma las palomas los frutales de César ¿tiene fecha la banda Sergio para el 25 de noviembre? ¿tiene fecha? el 25 de noviembre ¿tiene? ¿tiene fecha? pensé que era Jesús ¿la banda está libre? ¿la banda de Tito está libre el 25 de noviembre? fue de querido y acá viene la cuestión el Tano me contó eso hermoso que se está armando y le dije ¿podés creer que ese día Sensafilo tiene un show? ah justo mirá ese justo ese día de hecho la próxima fecha de Sensafilo es el 25 de noviembre en Casa Colombo así que qué maldita casualidad qué maldita casualidad vamos a escuchar lo que lo que dijo lo que cuenta el lagarto fleita que yo también lagarto fleita no es paranormal también parecido a lo que pasó con ti porque yo era un tipo que le tenía fe a Racing no así Fede Ilián que estaba al lado mío vamos a escuchar al señor lagarto a ver es verdad es verdad vos estabas ahí con Rosa creo que estabas con Rosa Azuri y yo pasé hablamos lo de Max y Dane que se yo y te dije que yo tenía que que estaba y vos me dijiste quedate tranquilo que ahora lo damos vuelta ganamos cuatro y la verdad que todos nos quedamos de risa cuando lo dijiste pero bueno es verdad no hay fe no hay fe me dijiste también después te digo quiero conocerle María de la Quiñela estoy esperando me gusta la gente que se acuerda de todo lo que voy a decir se acordó de se cagaron de risa todos Fede Ilián que es una estatua se cagó de risa también los de Central también se cagaron de risa pero bueno la vida es así yo le tenía fe a este equipo le tenía fe con el 3 a 1 con el 3 a 1 sí 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 porque como le dije a Sol este equipo cuando defiende es un desastre pero cuando ataca tiene conceptuales momentos lindos del fútbol y Central es un flan atrás para mí el partido más difícil que tiene Racing de aquí hasta que se termine este campeonato es justamente el de mañana hablando de mañana sí vamos a ver el historial que nos mandó acá de mandar Chicho Ferreira sí historia mañana por la tarde Racing visita defensa y justicia en el estadio Norberto Tomaguelo se enfrentará por décima vez al equipo de Varela de los nueve partidos jugados Racing ganó solamente uno y fue precisamente en esa cancha por el torneo de transición 2014 3 a 1 con 2 goles de Auche y 1 de Milito para defensa ese día marcó Brian Fernández que la temporada siguiente pasó a jugar en Racing de los 9 Racing ganó 1 5 son empates y 3 son triunfos de defensa que marcó 14 goles que marcó 14 goles mientras que la Academia marcó 13 el máximo goleador de los partidos entre la Academia y el Halcón es Gabriel Auche que convirtió 3 veces contra el equipo de Varela en aquel mencionado partido y en el último que se jugó por la Copa de la Liga 2022 empataron 2 a 2 en Varela Cardona y Auche los goles del equipo de Gago muchísimas gracias Chicho Ferreira una locura se alentó claro arrancó rápido después se alentó un poquito y después aceleró al final Auche que no va a estar creo que no esté Auche la verdad que es un desastre yo también pero que descanse está bien no que se vaya del país pero que descanse no le mostré pará porque la tengo ah brillante la camiseta la camiseta de entrenamiento mientras sigo muriendo poco a poco la camiseta de entrenamiento se ve ahí ahí la estiramos bien con la firma ¿dónde está? de este lado ahí está la firma de Silvina Espinazo Torito pasás a la Sol que la muestra en la cámara 2 ahí en la cámara 2 ahí en el otro estudio tremendo apenas entré a la sede de Villa del Parque estaba Silvina Silvina Espinazo Silvina Espinazo con su novia y yo entré con Lili nos abrazamos los cuatro empezamos a hablar un rato y me dijo che pará pará tengo le digo después más tranquila porque le quería hacer una visita guiada a su novia por toda la sede para que conozca qué sé yo y bueno después cuando esté más tranquila sacamos una foto no, sacamos ahora pará que tengo un regalo para vos ¿cómo un regalo? y saca la camiseta esta es la primer camiseta que le dieron en Racing cuando llegó hace 3, 4 años para el entrenamiento para el entrenamiento y la firma y todo la verdad que espectacular o sea ya tengo para encuadrar esta deja un riñón encuadrando sí bueno la dejo colgada y la del amigo Matías Panoso que me regaló la de hockey la primer camiseta con el primer gol no sé por qué me la regalan a mí como si yo fuera el bonadeo de los deportes Racing se la tenía que regalar alguien pero bueno este es el primer entrenamiento de Silvina Espinazo y Matías Panoso la 9 acá en la tetilla dice hockey y me la regaló me la regaló hice el primer gol con esto obviamente no la pude poner nunca porque es slim fit no, no, no aparte no, olvídate bueno 56 minutos pasaron de las 7 de la tarde nosotros tenemos que empezar a ir pero para no quemar a Racing ¿cómo sale Boca mañana? Sol empata Fede empata 1-1 Diego gana 1-0 Sergio pierde 2-0 para mí empata 2-2 qué sufrimiento ¿dónde juegan? en el bosque en el bosque yo tengo uno de mis pocos amigos hombres es el masajista en la primera de gimnasia así que después voy a escribirle escribirle decirle que masajea bien a ver ahí al alemán muchas ganas ¿estuvo en el cuerpo técnico de Maradona? sí qué belleza por favor les voy a mostrar sí, cuando fue lo del Diego tiene anécdotas muy buenas qué belleza y la podríamos traer acá la noche de Racing obvio lo podemos llamar qué belleza la cuento rápido Diego vos sos afiliado a la iglesia la cuento rápido una de las que me acuerdo fue que él dice que el primer día lo presentan al Diego y tipo bueno Diego Ale el masajista Tano no sé el que limpia los vidrios bueno bla bla al otro día esto fue como en un pasillo de estancia chica sí al otro día hacían como esa foto que hay del Diego con todos reunidos en redondel sí y bueno empezaron no sé Fede y cuando le toca a mi amigo dice Ale el masajista sí, nos vemos ayer le dijo el Diego y mi amigo en ese momento el Diego estaba vivo me dijo vos entendés que el Diego se acordó de mí y después tiene muchísimas fotos de masajeándole las gambas esa es oh no se lava mala mano no yo no me baño más vos sos afiliado a la iglesia dijiste sí a la iglesia maradoniana sí, sí bueno tenés que contarles así anécdota 3 que tengamos más tiempo anécdota de Maradona no, no de la iglesia vas a la iglesia de Maradona una vez sola fui ah, mirá mirá lo que son esas gama mirá mirá lo que son esas gama ahí muestro la cámara para que vea a Diego no, tremendo tremendo bueno, nosotros cerramos el pecho guardamos las emociones por el día de hoy sí a mí me hubiera gustado que Maradona venga un cumpleaños mío bueno, vos también mirá como lo terminás mirá como lo terminás mirá como lo terminás matando a todos sí estamos todos llorando no, claro no, no más allá de haberlo ido a ver a jugar a la pelota no, cruzarlo en algún lado sí nunca me pude sacar una foto con él, pero yo tampoco pero tengo me miro a mí a mí me firmó un autógrafo y por culpa de mis hermanas no me pudo sacar una foto es que siempre la culpa es de la hermana no, bueno igual capaz antes tampoco había cámaras hablando en serio no es como ahora el celular que hay un famoso te sacás una foto claro acá me dice a todos lados vamos siguiendo a Maradona dice Yamila sí no sé si lo dice en tono a Santa Clara me llevó para mi aniversario claro por Maradona claro yo no sé si lo está diciendo en tono no, tiene razón tiene razón fuimos a Santa Clara a cenar para nuestro aniversario y fuimos al al museo ese a la a la estatua que está de él gigante no sé dónde está en Santa Clara en la plaza de Santa Clara ah mirá es un lugar que no hay nadie no hay absolutamente nadie entonces es hermoso es de un tamaño excepcional yo en Santiago del Estero está la estatua de él también en la cancha bueno es una estatua hermosa no conozco igual está al lado de la cancha claro al lado al lado eso sí fui no en el año en el año yo creo que vayamos cerrando en el año 95 en la primera práctica de Maradona hay una carita que me manda acá la fan número uno en la primera práctica de Maradona como técnico de Racing había 3.000 fueron a ver la práctica 3.000 personas ese día importante cantidad de gente para una práctica exacto y Maradona salió y Maradona fue de los primeros en la Argentina que tuvo camioneta 4x4 acá de los primeros de los primeros en tener Ferrari después de los primeros en tener camioneta 4x4 no había ninguna había dos en la Argentina en el 95 una de Adel y no sé si salió medio como enojado ya estaba hinchado un poco las pelotas pero el tipo manejaba con una mano con la derecha manejaba y con la izquierda hizo así con el dedo para sacarse un poco la gente de encima o para señalar a alguien no sé qué pasó hace con el dedo así y yo hice así con él ah como este y le tocaste el dedito mirá te toco a vos y tengo la misma sensación de ese día y bueno no bueno pero no nada le toqué el dedo a Maradona nada más no me pude sacar foto pero lo toqué después de ir a ver bueno lo he ido a ver jugando para Boca para Boca nada más contra Racing cada vez que jugaba Maradona contra Racing iba a la cancha mira qué emoción bueno un día le vamos a hacer una nota a Fede Roncino cuando esté el mundial con tantas anécdotas de Boca y si mañana el jueves me toca conducir el homenaje que le van a hacer en la CD Racing si quiere que vaya yo pero bueno si me gustaría a las 18 horas en la CD Racing que vayan mis amigos a verme porque lo voy a conducir esa vez después cuándo más nunca más no no obvio obvio trataré de ir pero bueno vamos a ver quién quiere carajo conduce de remera no hace falta ir de traje ni nada yo no uso traje solamente cuando me casé bueno ahora si nos vamos a la mierda lindo programa te felicito muchas gracias un gran abrazo a Sergio a la distancia en algún momento el martes que viene dijo que iba a hacer todo el programa él así que espero que prepare un gran programa yo solo nadie más con torta incluida de 250 programas si esa la trae Diego me dijo ah Diego mirá que lindo el repostero se ríe feo me manda hasta el muere Yamila dice que ella va si claro y bueno entonces vamos cortando porque te está tirando con de todo como no va a ir y si la gente que te quiere yo voy a tratar de ir va por dos motivos y me emociona mirá porque me ama y porque me vigila me gusta terminaste como el objeto pero habías dicho porque me ama decí porque me ama y lo cerramos ahí va por un motivo solo ¿por cuál? porque me ama hasta el martes que viene hasta el martes y soy el fuego que aleja la tristeza del miedo y cuando tú no estás soy el silencio que quiere ser tu voz para decirte que te quiero yo soy la aventura tú la realidad tú la ternura yo soy la libertad tú la esperanza la vida que me da si no me alcanza no me alcanza hoy querida mía hagamos el amor con alegría tratemos de vivir y y y y Gracias por ver el video.